Nana de Emile Solá, capítulo 5 Se daba en el varietés la 34ª representación de la Venus rubia. Acababa de concluir el primer acto. En el saloncito de los artistas, Simone, vestida de lavandera, estaba frente a una consola con espejo, entre las dos puertas del ángulo que se abrían al pasillo de los camerinos. Se repasaba y se pasaba un dedo bajo los ojos para corregir su maquillaje. Los mecheros de gas a cada lado del espejo le calentaban el cuerpo con sus chorros de luz cruda. —¿Acaso ya ha llegado? —preguntó Prullier, que entró con su traje de almirante suizo, su gran sable, sus enormes botas y su inmensa pluma. —¿Quién? —preguntó Simone, sin molestarse, riendo al espejo para verse los labios. —El príncipe. —No lo sé. Ahora bajo, pero debe venir. Viene todos los días. Prullier se había acercado a la chimenea, frente a la consola, en la que encendieron carbón de coque. Otros dos mecheros de gas tenían mucha llama. Levantó la vista, miró el reloj y el barómetro a izquierda y derecha, que sostenían dos esfinges doradas de estilo imperio. Luego se repantigó en un amplio sillón, cuyo verde terciopelo, gastado por cuatro generaciones de comediantes, amarillaba. Y allí siguió, quieto y sin mirar a ningún sitio, en la actitud indolente y resignada de los artistas habituados a esperar el momento de salir a escena. El viejo Bosch también hizo su aparición, arrastrando los pies, tosiendo y envuelto en un viejo carric amarillo, uno de cuyos faldones, al echárselo a un hombro, dejaba al descubierto la casaca bordada en oro del rey Dagoberto. Poco después de dejar su corona sobre el piano, sin decir nada, se paseó con una expresión bondadosa, pero temblándole las manos por un principio de alcoholismo, mientras su larga barba blanca daba un aspecto venerable a su cara de borracho. Luego, cuando en medio del silencio un chaparrón azotó los cristales del ventanal que daba al patio, hizo un gesto de desagrado, que, tiempo más cochino, gruñó. Simón y Prullier no se movieron. Cuatro o cinco cuadros de paisajes y un retrato del actor Bernet amarillaban al calor del gas. Sobre un pedestal había un busto de potier, una de las antiguas glorias del varietés, que miraba con ojos vacíos. En aquel instante se oyó una voz. Era Fontaine, con su traje del segundo acto, un simpático muchacho vestido de amarillo y guantes del mismo color. —¡Eh! —gritó gesticulando—, no lo sabéis, hoy es mi santo. —¡Vaya! —repuso Simón, que se le acercó sonriendo como atraída por su gran nariz. —¿Entonces te llamas Aquiles? —Claro, y voy a decir a la tía Bron que suba champaña después del segundo. Hacía ya un momento que se oía el tintineo de la campanilla. Su prolongado sonido se debilitaba. Luego volvió y, cuando cayó la campanilla, se oyó un grito subiendo y bajando la escalera y perdiéndose por los pasillos. —¡A escena para el segundo! ¡A escena para el segundo! Al acercarse esa llamada, un hombrecillo pálido pasó por delante de las puertas del saloncito, donde gritó con toda la potencia de su voz cascada. —¡A escena para el segundo! —¿Dices champaña? —preguntó Prullier, sin que pareciese haber oído el aviso. —Tú verás. —Yo que tú haría que trajesen café —repuso el viejo Bosk, que se había sentado en una banqueta de terciopelo verde y apoyaba la cabeza en la pared. Pero Simone decía que debían respetarse las pequeñas ganancias de la tía Bronn y aplaudía entusiasmada comiéndose con la mirada a Fontán, cuya máscara de hocico de cabra se movía en un juego incesante de ojos, nariz y boca. Ese Fontán no hay como él, nadie como él. Las dos puertas del saloncito continuaban abiertas frente al pasillo que daba a los camerinos. A lo largo de la pared amarilla, vivamente iluminada por un mechero de gas que no se veía, desfilaban rápidas siluetas de hombres vestidos, de mujeres medio desnudas y envueltas en sus chales, además de la figuración del segundo acto, los danzantes del baile popular de la boule noire. Y se oía al final del pasillo el ruido de las pisadas en los cinco peldaños de madera que bajaban al escenario. Cuando la gran Clarice pasó corriendo, Simone la llamó y ella le dijo que volvería enseguida y reapareció casi inmediatamente, temblando bajo la delgada túnica y el chal de Isis. —¡Demonios! —exclamó—, hace frío, y yo que me he dejado el abrigo en mi cuarto. Luego, de pie ante la chimenea, calentándose las piernas cuyas mallas se teñían de un rosa vivo, añadió, —¿El príncipe ha llegado? —¡Ah! —exclamaron los demás con cierto interés—, sí, corría por eso, pues quería verlo. —¡Está en el primer prosenio de la derecha, en el mismo del jueves! —¡Es la tercera vez que viene en ocho días! —¡Tiene mucha suerte, Sanana! Yo estaba en que no volvería! Simone iba a hablar, pero sus palabras las cortó un nuevo grito a un paso del saloncito. Era el avisador que desde el pasillo chillaba. —¡Ya están avisados! —¡Esto comienza a animarse! —¡Tres veces! —exclamó Simón cuando pudo hablar. —¡Sabe que no quiso ir a casa de ella y se la lleva a la suya! Parece que la cosa le cuesta cara. —¡Naturalmente cuando se va a la ciudad! —murmuró maliciosamente Prolier, levantándose para echar al espejo una mirada de hombre adorado por las damas en los palcos. —¡Están avisados! —están avisados! —repetía la voz del avisador, cada vez más lejana, mientras recorría los pisos y los pasillos. —Entonces Fontán, que sabía qué pasó la primera vez entre el príncipe y Nana, contó la historia a las dos mujeres que estaban pegadas a él, riendo fuerte cuando se inclinaban para dar ciertos detalles. El viejo Bosch no se había movido, demostrando indiferencia. Aquellas maquinaciones no le interesaban. Acariciaba un gato rojo, echó una bola sobre la banqueta beatíficamente y acabó por cogerlo con la bonachona ternura de un rey complaciente. El gato arqueaba el lomo y luego de oler largamente la barba blanca, sin duda arqueándole el olor a cola, volvió a enroscarse en la banqueta. Bosch estaba serio y absorto. —Eso no tiene importancia. —Yo de ti tomaría el champaña en vez del café, es mejor —dijo a Fontán cuando éste terminó su historia. —Ha empezado —gritó la voz desgarrada del avisador. —Ha empezado, ha empezado. El grito duró un instante. Le siguió un ruido de pasos rápidos y, por la puerta del pasillo, abierta bruscamente, entró una bocanada de música, un rumor lejano, y la puerta se cerró, oyéndose el golpe seco del batiente acolchado. De nuevo reinó una paz sorda en el saloncillo de artistas, como si estuviese a cien leguas de aquella sala donde aplaudía la muchedumbre. Simón y Clarice continuaban hablando de Nana, otra que no se daba gran prisa. Todavía la noche anterior había retrasado su entrada en escena. Todos se callaron al ver que una muchacha alta acababa de asomar la cabeza, pero, viendo que se equivocaba, corrió hacia el final del pasillo. Era Satín, con un sombrero y un velo, dándose aires de gran señora en visita. —Bonita trotacalles —murmuró Prullier, que se la encontraba desde hacía un año en el café Varietés. Y Simón contó cómo Nana, al ver que Satín era una antigua amiga de pensión, intimó con ella y trató de que Bordenave la hiciese debutar. —¡Hola! ¡Buenas noches! —dijo Fontán, estrechando las manos a Mignon y a Faucheri, que entraban entonces. El viejo Bosque también les alargó la mano y las dos mujeres besaron a Mignon. —¿Está bien la sala esta noche? —preguntó Faucheri. —¡Oh, sí, soberbia! —respondió Prullier. —No hay más que ver cómo la gozan. —¡Eh, muchachos! —observó Mignon. —Ya os debe tocar. —Sí, enseguida. Aún estaban en la cuarta escena. Solo Bosque se levantó con el instinto del practicón que presiente su salida. Precisamente el avisador aparecía en la puerta. —¡Señor Bosque! ¡Señorita Simón! —llamó. Simón se echó con rapidez un abrigo de piel sobre los hombros y salió. Bosque, sin apresurarse, fue a buscar su corona, que se colocó de un golpe en la frente. Luego, arrastrando su capa y mal sostenido por sus piernas, se fue esgruñendo con gesto de hombre a quien han fastidiado. —¡Ha sido muy amable en su última crónica! —repuso Fontán, dirigiéndose a Faucheri. —¿Pero por qué dice que los comediantes son vanidosos? —Sí, querido, ¿por qué dices eso? —preguntó Mignon, que descargó sus manasas sobre los flacos hombros del periodista, quien casi se dobló. Prullier y Clarice contuvieron la carcajada. Desde hacía algún tiempo todo el teatro se divertía con una comedia que se representaba entre bastidores. Mignon, furioso por el capricho de su esposa, vejado al ver que Faucheri no aportaba al matrimonio más que una publicidad discutible, imaginó vengarse de él, colmándole de pruebas de amistad, y cada tarde, cuando lo encontraba en el escenario, lo molía a golpes como impulsado por un exceso de ternura. Y Faucheri, requítico al lado de aquel coloso, debía aceptar los manotazos sonriendo, contrariado, para no enfadarse con el marido de Rose. —Pero, muchacho, insultas a Fontaine —agregó Mignon, siguiendo la broma—, en guardia, una, dos, y ahora al pecho. Y se tiró a fondo, arreándole tal mamporro que el joven palideció y se quedó sin habla. Con un guiño, Clarice señaló a los demás la presencia de Rose Mignon, de pie en el umbral, quien había visto la escena. Se fue derecha al periodista, como si no viese a su marido, y poniéndose de puntillas y levantando los brazos, desnudos con su traje de bebé, le presentó la frente con gesto de infantil salamería. —Buenas noches, bebé —dijo Faucheri, besándola con familiaridad. Esas eran sus revanchas. Mignon ni siquiera pareció notar el beso. Todo el mundo besaba a su mujer en el teatro. Pero se rió, dirigiendo una ligera mirada al periodista, quien seguramente pagaría cara a la bravata de Rose. La puerta acolchada del pasillo se abrió y volvió a cerrarse, llegando al saloncito una tempestad de aplausos. Simón volvía después de su escena. —El tío Bosk ha causado un efecto —exclamó. El príncipe se tronchaba de risa y aplaudía como los demás, como si fuera de la claque. —Decidme, ¿conocéis al señor alto que está al lado del príncipe en el prosenio? ¡Qué hombre más guapo, más distinguido, con unas soberbias patillas! —Es el conde Mufat —respondió Faucheri. —Sé que el príncipe anteayer, en casa de la emperatriz, lo invitó a cenar para esta noche. Pronto habrá juerga. —El conde Mufat, nosotros conocemos a su suegro, ¿verdad, August? —dijo Rose, dirigiéndose a Miñón. —Ya sabes, el marqués de Choward, que canté en su casa, precisamente también está en el teatro, le he visto en mi palco. —¡Vaya un viejo más! Prullier, que acababa de encasquitarse su gran pluma, se volvió para llamarla. —¡Eh, Rose, vamos! Ella le siguió corriendo, sin concluir su frase. En aquel momento la portera del teatro, la señora Brun, pasaba por delante de la puerta con un enorme ramo de flores. Simón preguntó, bromeando, si era para ella, pero la portera, sin responder, señaló con la barbilla el camerino de Nana, al fondo del pasillo. Era Nana, la cubrían de flores. Luego, cuando la señora Brun regresaba, entregó una carta a Clarice, quien dejó escapar un reniego ahogado, otra vez el pelma de Héctor, de la faloice, y que no la dejaba en paz, y cuando supo que la esperaba en la portería, gritó, —Dígale que bajaré al terminar el acto. En la cara le dejaré marcados mis cinco dedos. Fontán se precipitó repitiendo, —Señora Brun, espere, oiga, señora Brun, traiga seis botellas de champaña para el entreacto. Pero el avisador reapareció jadeando y repitiendo, ronco casi, —¡Todo el mundo a escena! —Usted, señor Fontán, aprisa, aprisa, deseprisa. —Sí, sí, allá voy, tío Barilot, respondió Fontán aturdido. Y corriendo detrás de la señora Brun, repetía, —Ha entendido seis botellas de champaña al saloncito en el entreacto. Es mi santo, soy yo quien paga. Simón y Clarice se habían ido con un gran revuelo de faldas. Todo se esfumaba y cuando la puerta del pasillo volvió a cerrarse sordamente, se oyó en el silencio del saloncito un nuevo chaparrón azotando la ventana. Barilot, un vejete pálido empleado en el teatro desde hace treinta años, se había acercado familiarmente a Miñón y le presentaba su tabaquera abierta y la toma ofrecida, y, aceptada, le daba un minuto de reposo en sus continuas carreras a través de la escalera y los pasillos de los camerinos. Aún quedaba la señora Nana, como él la llamaba, pero Nana no hacía más que su capricho y se burlaba de las multas. Cuando quería retrasar su entrada, lo hacía. Él se detuvo asombrado, murmurando, Toma, ya está preparada, debe saber que el príncipe ha llegado. En efecto, Nana aparecía en el pasillo vestida de verdulera, los brazos y el rostro blancos y con dos placas de colorete bajo los ojos. Se limitó a saludar con un movimiento de cabeza a Miñón y a Faucheri, sin entrar. Muy buenas, todo bien. Solo Miñón estrechó la mano que ella alargaba, y Nana siguió su camino, majestuosamente seguida por su camarera, quien, pisándole los talones, se agachaba para arreglarle los pliegues de la falda. Luego, detrás de la camarera y cerrando el cortejo, marchaba Satín, procurando darse aires de gran personaje y aburriéndose a rabiar. —¿Y Steiner? —preguntó bruscamente Miñón. —El señor Steiner se fue ayer a Loiret —dijo Barilot—, que volvía al escenario. Creo que va a comprar por allí una finca. —¿Ah, sí? Ya sé, la finca para Nana. Miñón se quedó serio. Steiner, que en otros tiempos había prometido un hotel a Rose... En fin, era preciso no enfadarse con nadie y esperar otra vocación si se presentaba. Abstraído en sus sueños, pero siempre superior, Miñón se paseaba de la chimenea a la consola. No quedaban más que él y Faucheri en el saloncito. El periodista, fatigado, acababa de estirarse en un gran sofá. Y estaba muy tranquilo, los párpados medio cerrados ante las miradas que le echaba el otro al pasar, cuando estaban solos. Miñón no le arriaba ni el menor guantazo, pues, ¿para qué si no había nadie que se divirtiese con la escena? Le desagradaba a lo bastante para no divertirse con sus farsas de marido burlón. Miñón, Faucheri, feliz por esta tregua de unos minutos, estiraba lánguidamente los pies ante el fuego, la mirada en el vacío del barómetro al reloj. Miñón se colocó frente al busto de Potier. Lo contempló sin verlo, luego volvió a la ventana desde donde se veía el espacio sombrío del patio. Había cesado la lluvia, siguiendo un profundo silencio que aún se hacía más pesado por el mucho calor del coque y la llama de los mecheros de gas. Ni un solo ruido llegaba de los bastidores. La escalera y los pasillos parecían muertos. Era una de esas pases ahogadas de fin de acto, cuando toda la compañía levanta en el escenario el alboroto ensordecedor de algún final, mientras el saloncito vacío se adormece en un ronroneo de asfixia. —¡Ah, maldita canalla! —gritó de pronto la voz enronquecida de Bordenave. Acababa de llegar y ya vociferaba contra dos figurantas que estuvieron a punto de echar abajo la escena de imbéciles que eran. Cuando descubrió a Miñón y a Faucheri, los llamó para enseñarles algo. El príncipe acababa de expresar su deseo de felicitar a Nana en su camerino durante el entreacto. Pero mientras los acompañaba así al escenario, pasó el regidor. —¡Poned una multa a esas burras de Fernández y María! —dijo furioso Bordenave. Luego, tranquilizándose, trató de adoptar una dignidad de padre bondadoso y después de pasarse el pañuelo por el rostro, añadió. —¡Voy a recibir a su alteza! El telón caía en medio de una prolongada salva de aplausos. Inmediatamente hubo una desbandada en la semi-oscuridad de la escena que la batería no iluminaba. Los actores y figurantes se apresuraron a volver a sus camerinos mientras los maquinistas quitaban rápidamente el decorado. No obstante, Simón y Clarice se habían quedado en el fondo hablando en voz baja. Estando en escena y entre dos de sus réplicas, habían acordado el encuentro. Clarice, después de pensarlo bien, prefería no ver a Héctor de la Faloise, quien no se decidía a dejarla para irse con Gagá. Simón iría a decirle que no se pegase a una mujer de aquella manera. Claro que se lo diría. Entonces Simón, vestida de la bandera de ópera cómica, los hombros cubiertos con su piel, bajo la estrecha escalera de caracol con escalones sucios y paredes húmedas que conducía al cuartucho de la portera. La portería, situada entre la escalera de los artistas y la de la administración y de derecha a izquierda, protegida por una pared de vidrio, era como una gran linterna transparente en la que ardían dos llamas de gas. En un casillero se apilaban cartas y periódicos. Sobre la mesa había varios ramos de flores que esperaban al lado de platos sucios, olvidados y de un viejo corpiño cuyos botones cosía la portera. Y en medio de aquel desván destartalado, los señores de mundo, enguantados y correctos, ocupaban cuatro viejas sillas de paja, con gesto paciente y sumiso, volviendo vivamente la cabeza cada vez que la señora Brom llegaba de los camerinos con alguna respuesta. Precisamente en aquel instante acababa de entregar una carta a un joven que se apresuró a abrirla en el vestíbulo debajo del mechero de gas y que había palidecido ligeramente. Al encontrar esa frase clásica leída tantas veces en aquel sitio, no es posible esta noche, querido, estoy comprometida. Héctor de la Faloise estaba en una de aquellas sillas al fondo, entre la mesa y la estufa. Parecía dispuesto a pasarse allí toda la noche, inquieto a pesar de todo, encogiendo sus largas piernas porque una recua de gatitos negros se encarnizaban en torno suyo, mientras la gata, sentada sobre sus patas, le miraba fijamente con sus ojos amarillos. —¿Es usted, señorita Simone? —¿Qué quiere? —preguntó la portera. Simón le rogó que hiciese salir a Héctor, pero la señora Brom no pudo satisfacerla enseguida. Tenía bajo la escalera, en una especie de armario empotrado, una cantina donde iban a beber los figurantes durante los entreactos, y como en aquellos instantes había cinco o seis diablos vestidos de danzantes de la boule noire, muertos de sed e impacientes, andaba un poco de cabeza. Un mechero de gas alumbraba el armario, y se veía una mesa cubierta por una lámina de hojalata y estantes con botellas empezadas. Cuando se abría la puerta salía un violento tufo de alcohol que se mezclaba con el olor a grasa del cuartucho y con el penetrante perfume de los ramos abandonados sobre la mesa. —Entonces —dijo la portera cuando hubo servido a los figurantes— es el morenito de allá a quien queréis. —No diga majaderías —contestó Simón— es el delgaducho de la estufa, ese al que su gafa le huele el pantalón. Y se llevó a Héctor al vestíbulo mientras los demás se resignaban medio sofocados y los figurantes bebían en los peldaños de la escalera dándose pescozones con la necia jovialidad de los borrachos. En el escenario, Bordenave la emprendía contra los tramoyistas que no acababan nunca de retirar los decorados. Lo hacían a propósito para que al príncipe le cayese algún rompimiento sobre la cabeza. —¡Asegurad! ¡Asegurad! —gritaba el jefe de tramoyistas. Por fin subió el telón, de fondo, y el escenario quedó libre. Miñón, que espiaba a Faucheri, aprovechó la ocasión para reanudar sus promazos. Le estrujó entre sus brazos gritándole «Tened cuidado, poco ha faltado para que os aplastasen». Lo levantó y lo zarandeó antes de volverlo a dejar en el suelo. Ante las exageradas risas de los tramoyistas, Faucheri se puso pálido, los labios le temblaron y estuvo a punto de revolverse mientras Miñón, haciéndose el bondadoso, le arreaba unos cariñosos manotazos en los hombros, capaces de partirle en dos, repitiendo «Es que me interesa mucho su salud. Caramba, sería bonito que le sucediera algo». Entonces hubo un largo murmullo «El príncipe, el príncipe», y todos volvieron los ojos hacia la puertecita de la sala. No se veían más que los anchos hombros de Bordenave y su cuello de carnicero que se inclinaba y se deshacía presentando una serie de saludos obsequiosos. Luego apareció el príncipe alto, fuerte, barba rubia y piel rosada, con una distinción innata y cuya robustez resaltaba bajo el corte irreprochable de su levita. Detrás de él seguían el conde Mufat y el marqués de Choaart. Aquel rincón del teatro estaba oscuro y el grupo se desvanecía en medio de grandes sombras móviles. Para hablar a un hijo de rey, el futuro heredero de un trono, Bordenave había adoptado una voz de exhibidor de osos, temblorosa y falsamente emocionada. Repetía «Sí, su Alteza se digna seguirme. Sí, su Alteza se dignase pasar por aquí. Tenga cuidado, su Alteza». El príncipe no se apuraba a lo más mínimo, sino al contrario, muy interesado, se retrasaba observando las maniobras de los tramoyistas. Acababan de bajar un rastrillo y la batería de gas, suspendida en sus mallas de hierro, iluminaba la escena con una larga raya de claridad. Mufat, que nunca había visto ni los bastidores de un escenario, estaba muy asombrado, sintiendo cierto malestar o una vaga repugnancia mezclada de miedo. Levantaba los ojos hacia la bóveda, en donde otros rastrillos cuyos mecheros habían bajado semejaban constelaciones de estrellitas azuladas en medio de aquel caos del telar y de cuerdas de todos los tamaños, de las pasarelas y los telones, colgados como inmensas sábanas puestas a secar. —¡Cargad! —gritó de pronto el jefe de tramoyistas. Fue preciso que el mismo príncipe previniera al conde. Bajaban un telón, se colocaba el decorado del tercer acto, la gruta del monte. —¡Etna! Unos hombres colocaban los mástiles en los laterales, otros iban a recobrar los bastidores de las paredes del escenario y los ataban a los mástiles con fuertes cuerdas. En el fondo, para producir la llamarada que arrojaba la fragua ardiente de Vulcano, un técnico había fijado un candelabro del que encendió los mecheros protegidos con cristales rojos. Aquello era una confusión, una apariencia de atropello, en la cual estaban regulados hasta los menores detalles, mientras que, en medio de aquel apresuramiento, el apuntador, para estirar las piernas, paseaba de un lado a otro. —Su Alteza me honra —decía Bordenave, sin dejar de inclinarse—, el escenario no es grande y hacemos todo lo que podemos. Ahora, si su Alteza se digna seguirme... El conde Mufat se dirigía hacia el pasillo de los camerinos, pero la pendiente bastante pronunciada del escenario le había sorprendido, y su inquietud provenía de aquel piso que se movía bajo sus pies, pues por las aberturas se percibía el gas de los fosos. Era un vacío subterráneo con las profundidades de la oscuridad, las voces de los hombres y tufos de bodega. Pero cuando subía, le detuvo un incidente. Dos jovencitas vestidas para el tercer acto hablaban ante un ojo del telón. Una de ellas ensanchaba el ojo con los dedos para ver mejor y buscaba en la sala. —Ya lo veo —dijo bruscamente. —¡Qué hocico! Escandalizado, Bordenave se contuvo para no pegarles una patada en el trasero. Pero el príncipe sonreía, dichoso y excitado, por haber oído aquello, envolviendo con la mirada a la jovencita que no prestaba la menor atención a su Alteza y se reía con descaro. No obstante, Bordenave se llevó de allí al príncipe y se decidió a seguirle. El conde Mufat, sudoroso, acabó por quitarse el sombrero y lo que más le incomodaba era la pesadez del aire, que extremaba el calor y olía la pintura de los bastidores. La peste del gas, la cola de los decorados, la suciedad de los rincones oscuros y el dudoso olor de los figurantes. Por el pasillo aún aumentaba el sofoco, la acidez de las aguas del tocador y el perfume de los jabones le cortaban la respiración. Al pasar, el conde echó un vistazo al hueco de la escalera y al levantar la cabeza bruscamente sintió la ola de luz y de calor que le caía sobre la nuca. Arriba había un ruido de palanganas y un rumor de risas y llamadas, una serie de portazos que dejaban paso a aromas de mujer y al almizcle de los afeites mezclados a la rudeza. Leonada de las cabilleras. Y no se detuvo, apresurando su marcha, casi huyendo, mientras se llevaba a flor de piel el estremecimiento producido por aquella ardiente brecha que le mostraba un mundo ignorado hasta entonces. —¡Qué curioso es un teatro por dentro! —decía el marqués de Showart, encantado como un hombre que está en su casa. Pero Bordenavi ya había llegado al camerino de Nana en el fondo del pasillo. Levantó tranquilamente el pestillo de la puerta y, apartándose, dijo —¡Si su alteza desea entrar! Un grito de mujer sorprendida se oyó al instante y vieron que Nana, desnuda hasta la cintura, escapaba a esconderse tras una cortina mientras su camarera, que la secaba, permanecía con la toalla en las manos. —¡Es una bestialidad entrar así! —protestó Nana escondida. —¡No entren! ¿No ven que no se puede entrar? Bordenavi pareció disgustarse por aquella huida. —¡Venid aquí, querida! —¡Eso no es nada! —dijo. —¡Se trata de su alteza! —¡Vamos! ¡No sea chiquilla! Y como ella se nicaba a aparecer, todavía sorprendida, pero riéndose, él añadió con voz áspera y paternal. —¡Por Dios, Nana! Estos señores saben muy bien cómo está hecha una mujer. —¡No os van a comer! —¡Yo no aseguraría tanto! —dijo finamente el príncipe. Todo el mundo se rió de una manera exagerada para halagarle. Una frase exquisita, muy parisiense, como observó Bordenave. Nana no respondía. La cortina se movía y sin duda se decidía. Entonces el conde Mufat, roja las mejillas, se puso a examinar el cuarto. Era una habitación cuadrada, baja de techo y forrada por una tela de color habano claro. La cortina era de la misma tela, sostenida por una varilla de latón que protegía una especie de gabinete. Dos amplias ventanas se abrían sobre el patio del teatro, a tres metros o más de una pared sucia, contra la cual, en la oscuridad de la noche, los cristales proyectaban cuadros amarillos. Un gran espejo giratorio quedaba frente a un tocador de mármol blanco, adornado con una gran cantidad de frascos y botes de cristal para los aceites, las esencias y los polvos. El conde se acercó al espejo, muy encarnado y con finas gotas de sudor, brillándole en la frente, bajó la vista y fue a colocarse delante del tocador, pareciendo que la palangana llena de agua jabonosa, los pequeños frascos de marfil y las esponjas húmedas le llamaban la atención. Aquel vértigo que había sentido en su primera visita a casa de Nana, en el boulevard Hausmann, le invadía nuevamente. Bajo sus pies sentía hundirse la espesa alfombra del camerino, los mecheros de gas que ardían en el tocador y junto al espejo le silbaban en las sienes. Por un momento temió desfallecer ante aquel olor a mujer que volvía a encontrar, caldeado y multiplicado por aquel techo bajo. Se sentó en el borde del sillón acolchado que había entre las dos ventanas, pero se levantó enseguida para volver al tocador, sin mirar nada, con los ojos hacia el vacío, pensando en un ramillete de nardos que se habían marchitado en otros tiempos en su dormitorio y que estuvo a punto de matarle. Cuando los nardos se descomponen, exhalan un olor humano. —¡Apresúrate! —murmuró Bordenade, asomando la cabeza por detrás de la cortina. El príncipe escuchaba complacido al marqués de Chowart, quien, cogiendo del tocador la parte de liebre, explicaba cómo se esparcía la crema blanca. En un rincón, Satín, con su rostro virginal, contemplaba a los señores, mientras la camarera, Jules, preparaba las mallas y la túnica de Venus. Jules carecía de edad, con su rostro apergaminado y sus rasgos inmóviles de solterona que nadie ha conocido joven. Se había disecado en el ambiente caldeado de los camerinos, en medio de los muslos y los pechos más célebres de París. Vestía un eterno traje negro, desteñido, y sobre su corpiño plano y sin sexo, un puñado de alfileres clavados en el sitio del corazón. —Les pido perdón, señores —dijo Nana, apartando la cortina—, pero me han sorprendido. Todos se volvieron. No se había acabado de vestir, pues solo se había abotonado un pequeño corpiño de percal que apenas le ocultaba el pecho. Cuando aquellos señores la hicieron huir, se estaba quitando rápidamente su traje de verdulera. Por la espalda, el pantalón todavía dejaba sumar un poco de camisa, y con los brazos desnudos, los hombros descubiertos y la punta de sus senos al aire, en su adorable juventud de rubia llenita, seguía sosteniendo la cortina con una mano, como para cerrar nuevamente a la menor impertinencia. —Sí, he sido sorprendida, pues nunca me atrevería —balbuceó, simulando confusión, con rosados matices en el cuello y sonrisas forzadas. —Vamos, pero si estáis muy bien —aseguró Bordenade. Ella aún arriesgó a demanes vacilantes, de ingenua, moviéndose como si le hiciesen cosquilla y repitiendo. —Su Alteza me hace un gran honor. Ruego a su Alteza que me excuse si le recibo así. —Soy yo el inoportuno —dijo el príncipe, pero no pude, señora, resistir el deseo de felicitarla. Entonces, tranquilamente, para ir al tocador, pasó en pantalón entre aquellos señores que le dejaron paso. Tenía las caderas muy amplias, e hinchaban el pantalón con el pecho hacia adelante. Se inclinaba y saludaba con su fina sonrisa. De pronto pareció reconocer al conde Mufat, y le tendió la mano amistosamente. Luego le reprendió por no haber asistido a su cena. Su Alteza se dignó bromear con Mufat, que tartamudeaba, estremecido por haber tenido un segundo en su ardiente mano aquella manita fresca por las aguas del tocador. El conde había cenado fuerte con el príncipe, que era gran comilón y mejor bebedor, y estaban un poco alegres, pero se mantenían muy dignos. Mufat, para ocultar su turbación, no encontró más que una frase sobre el calor. «¡Por Dios, qué calor hace aquí! ¿Cómo podéis, señora, vivir con esa temperatura?» Y la conversación iba a continuar así cuando se oyeron gritos en la puerta del camerino. Bordenave abrió la mirilla enrejada como la de un convento. Era Fontaine, seguido de Prullier y de Bosque, con botellas bajo los brazos y varias copas en las manos. Fontaine repetía a gritos que era su fiesta y que él pagaba el champaña. Nana, con una mirada, consultó al príncipe y, naturalmente, su alteza no quería molestar a nadie y se consideraría muy dichoso. Pero, sin esperar el permiso, Fontaine entraba repitiendo ceciante, «Yo no borracho, yo pagar el champaña». De pronto vio al príncipe, pues no sabía que estuviese allí, y se detuvo inmediatamente para adoptar un aire de solemnidad bufona, diciendo, «El rey Dagoberto está en el pasillo y solicita brindar con su alteza real». El príncipe sonrió, encontrando aquello encantador. No obstante, el camerino resultaba pequeño para tanta gente. Fue preciso amontonarse. Satine y la señora Jules, en el fondo, contra la cortina, y los hombres apretados en torno a Nana, medio desnuda. Los tres actores aún llevaban sus trajes del segundo acto, y mientras Prullier se quitaba su sombrero de almirante suizo, cuya gran pluma no hubiera cabido bajo el techo, Bosque, con su casaca púrpura y su corona de hojalata, se afirmaba sobre sus piernas de borracho y saludaba al príncipe como un monarca que recibe al hijo de un poderoso vecino. Las copas estaban llenas y se brindó. «Brindo por vuestra alteza», dijo majestuosamente el viejo Bosque. «Por el ejército», añadió Prullier. «Por Venus», gritó Fontaine. Complaciente, el príncipe balanceaba su copa. «Espero», saludó tres veces y murmuró. «Señora, almirante, caballero», y bebió de un trago. El conde Mufat y el marqués de Chouart le imitaron. Allí no se bromeaba, era como en la corte. Aquel mundo de teatro prolongaba el mundo real, en una farsa seria bajo el vaho ardiente del gas. Nana, olvidada de que estaba en pantalón y con un cabo de la camisa afuera, representaba a la gran señora, la reina Venus, abriendo sus saloncitos a los personajes del estado. A cada frase soltaba las palabras «alteza real». Hacía convencidas reverencias y trataba a los disfrazados Bosque y Prullier como soberano cuyos ministros le acompañaban. Y nadie se reía de aquella extraña mezcla de aquel verdadero príncipe heredero de un trono que se bebía el champaña de un comiquillo, muy a gusto en aquel carnaval de dioses, en aquella mascarada de realeza, en medio de un mundo de camareras y de prostitutas, de farsantes de teatro y de exhibidores de mujeres. Bordenave, entusiasmado por la puesta en escena, soñaba con las entradas que vendería si su alteza consintiera en aparecer de aquella manera en el segundo acto de la Venus rubia. «A ver», gritó en tono familiar, «voy a hacer que bajen mis mujercitas». Nana no quiso, pero perdía el dominio de sí misma. Fontaine la atraía con su grotesca máscara, se rozaba con él y lo envolvía en una mirada de mujer embarazada que tenía el capricho de comer algo vulgar de repente. Lo tuteó. «Vamos, sirve, animal». Fontaine volvió a llenar las copas y se bebió repitiendo los mismos brindes. «Por su alteza, por el ejército, por Venus». Pero Nana exigió silencio con un ademán. Levantó su copa muy alto y dijo, «No, no, por Fontaine, es la fiesta de Fontaine, por Fontaine, por Fontaine». Entonces se bebió por tercera vez y se aclamó a Fontaine. El príncipe, que había observado cómo Nana se comía al cómico con la mirada, saludó a éste diciéndole muy cortesmente, «Señor Fontaine, bebo por su éxito», mientras la levita de su alteza limpiaba por detrás el mármol del tocador. Era como un fondo de alcoba, como un estrecho cuarto de baño, con el vapor de la palancana y de las esponjas y el penetrante perfume de las esencias mezclándose con el embriagador y agridulce champaña. El príncipe y el conde Mufat, entre los cuales estaba aprisionada Nana, tenían que levantar las manos para no rozarle las caderas o los senos al menor gesto, y sin una gota de sudor, la señora Yules esperaba con su rigidez, acostumbrada, mientras Satín asombraba en su afán por ver a un príncipe y a unos señores de frac alternando con unos disfrazados cerca de una mujer desnuda. Pensaba que las gentes elegantes no eran tan limpias como imaginaba. Pero por el pasillo se acercaba el tintineo de la campanilla del tío Barilot, y cuando apareció en la puerta del camerino, se quedó parado al ver a los tres actores, todavía con la ropa del segundo acto. —¡Oh, señores, señores! —balbuceó—, dense prisa, acaban de llamar en el vestíbulo del público. —¡Va! —repuso tranquilamente Borde y nave—, el público esperará. No obstante, después de nuevos saludos, y como las botellas estaban vacías, los comediantes subieron a vestirse. Bosk, habiendo mojado su barba en champaña, acabó por quitársela, y bajo aquel disfraz venerable reapareció, su semblante estragado y pálido, y de viejo actor entregado a la bebida. Se le oyó al pie de la escalera diciendo a Fontán, con su voz aguardentosa, hablando del príncipe. —¿Qué? —Lo he asombrado. No quedaban en el camerino más que Nana, su alteza, el conde y el marqués. Bordenade se había ido con Barilot, recomendándole que no llamase sin advertir a la señora. —Señores, ¿me permiten? —pidió Nana, pasándose pomada por los brazos y el rostro, que ella cuidaba con esmero para el desnudo del tercer acto. El príncipe se sentó en el sofá con el marqués de Choward. Sólo el conde Mufat siguió en pie. Los dos vasos de champaña, en medio de aquel calor sofocante, habían aumentado su embriaguez. Satín, viendo a los señores encerrarse con su amiga, creyó discreto desaparecer detrás de la cortina y esperó allí, sentada sobre una maleta, mientras la señora Ayules iba y venía tranquilamente, sin una palabra ni una mirada. —Ha cantado maravillosamente su parte —comentó el príncipe. —Entonces se entabló la conversación, pero con frases breves, cortadas por silencios. Nana no podía contestar siempre. Después de untarse de pomada, manos, brazos y rostro, extendía la crema blanca con la punta de un pañuelo. En un momento en que dejó de mirarse al espejo, sonrió y miró al príncipe. —Su Alteza me halaga —murmuró—, era una tarea complicada que el marqués de Chowart seguía con un gesto de beatífico gozo. Luego dijo, —La orquesta no podría poner la sordina, os cubre la voz, y es un crimen imperdonable. Esta vez Nana no se volvió. Había cogido la pata de liebre y se la pasaba ligeramente, aunque tan inclinada sobre el tocador que la blanca redonda desde su pantalón resaltaba y se estiraba con el pedazo de camisa. Pero quiso mostrarse sensible al cumplido del anciano y se inclinó, destacándose más sus caderas. Siguió un silencio. La señora Yules advirtió un descosido en la pierna derecha del pantalón. Se sacó un alfiler de los que parecía que tenía clavados en el corazón. Se puso de rodillas y arregló el descosido que llegaba hasta el muslo de Nana, quien, sin fijarse en ella, se cubría de polvos de arroz, evitando empolvarse las mejillas. Pero como el príncipe decía que si ella iba a cantar a Londres, toda Inglaterra acudiría a aplaudirla, Nana sonrió amablemente y se volvió a él con la mejilla izquierda completamente blanca y en medio de una nube de polvo. Luego se puso repentinamente seria, pues aún tenía que ponerse carmín. De nuevo, con el rostro pegado al espejo, untaba un dedo en un tarro y se pasaba el colorete bajo los ojos y lo extendía suavemente hasta las sienes. Los señores se callaban, muy respetuosos. El conde Mufat aún no había abierto los labios. Pensaba en su juventud. Su habitación de niño fue totalmente fría. Más tarde, a los dieciséis años, cuando besaba a su madre todas las noches, hasta en sus sueños sentía la frialdad de aquel beso. Un día, al pasar cerca de una puerta entreabierta, vio a una sirvienta que se lavaba y fue el único recuerdo que le turbó de su pubertad a su matrimonio. Luego encontró en su esposa una estricta obediencia a los deberes conyugales, por los que sentía una especie de devota repugnancia. Creció y envejeció ignorando la carne, sometido a las rígidas prácticas religiosas y habiendo regulado su vida bajo los preceptos y las leyes, y ahora bruscamente lo metían dentro de aquel camerino de actriz delante de una mujer desnuda. Él, que jamás había visto a la condesa Mufat poniéndose las ligas, asistía a los detalles íntimos del tocador de una mujer en medio de aquella serie de tarros y de frascos, en medio de aquel olor tan fuerte y tan dulce. Todo su ser se revolvía. La lenta posesión con que Nana lo envolvía desde hacía algún tiempo le espantaba, recordándole sus lecturas piadosas y los relatos de posesiones diabólicas con que habían envenenado su infancia. Creía en el diablo. Nana, confusamente, era el diablo con sus risas, con sus senos y sus caderas hinchadas de vicio, pero se prometía ser fuerte, sabría defenderse. —Entonces estamos de acuerdo —decía el príncipe, muy a gusto en el sofá—. Vendrá el año próximo a Londres y la recibiremos muy bien, tan bien que ya no volverá a Francia. —Ah, mi querido conde, no hacéis mucho caso de estas bonitas mujeres. Nosotros os la quitaremos todas. —Eso no le molestará —repuso maliciosamente el marqués de Showard, que era un poco audaz en la intimidad. El conde es la virtud personificada. Al oír hablar de su virtud, Nana le miró tan intencionadamente que Mufat sintió una viva contrariedad. Aquel gesto le sorprendió y le molestó contra sí mismo. —¿Por qué la idea de ser virtuoso le molestaba delante de aquella mujer? —¿Le habría pegado? Pero Nana, queriendo coger un pincel, lo dejó caer, y al agacharse ella, él se precipitó. Sus alientos se encontraron y los cabellos sueltos de Venus rodaron sobre sus manos. Fue un gozo mezclado de remordimientos, uno de esos placeres de católico que el miedo al infierno aguijonea en el pecado. En aquel momento se oyó la voz del tío Barilot detrás de la puerta. —Señora, ¿puedo llamar? La sala se impacienta. —Enseguida —respondió tranquilamente Nana. Había impregnado el pincel en un tarro de crema negra y con la nariz pegada al espejo, cerrando el ojo izquierdo, se lo pasó suavemente por las cejas. Moffat detrás de ella miraba. La veía en el espejo con sus hombros redondos y sus senos ahogados en una sombra rosa, y no podía, a pesar de sus esfuerzos, apartar la vista de aquel rostro, cuyo ojo cerrado hacía tan provocador, lleno de hoyuelos, como rebosante de deseos. Cuando Nana cerró el ojo derecho y se pasó el pincel, él comprendió que era su esclavo. —Señora —gritó de nuevo la voz ronca del avisador—, están pateando y acabarán por romper las butacas. ¿Puedo avisar? —¡Qué pesado! —contestó Nana, irritada—. Llame siquiera, y si no estoy lista, que esperen. Se calmó y añadió con una sonrisa mientras se volvía hacia aquellos señores. —Vedlo, ni siquiera se puede hablar un minuto. Ahora ya había terminado con los brazos y el rostro, y seguidamente se añadió, como si uno de sus dedos fuese un pincel, dos trazos de carmín en los labios. El conde Mufat aún se sintió masturbado, seducido por la perversión de los polvos y los afeites, preso del deseo desordenado de aquella juventud pintada, la boca demasiado roja en el rostro excesivamente blanco, los ojos agrandados por círculos negros y provocativos, como sedientes de amor. Entre tanto, Nana pasó un instante al otro lado de la cortina para ponerse las mallas de Venus. Después de quitarse el pantalón, luego, tranquila en su impudor, apareció desabrochándose su pequeño corpiño de percal, presentando los brazos a la señora Yules, quien le pasó las cortas mangas de la túnica. —¡Rápido, que se enfadan! —murmuró Nana. El príncipe, con los ojos entornados, observó como experto las curvas turgentes de su seno, mientras el marqués de Chauard hacía un involuntario movimiento de cabeza. Mufat, para no ver nada más, miró la alfombra. Venus estaba lista, con sólo aquella gasa en los hombros. La señora Yules daba vueltas alrededor suyo con su aspecto de viejecita de madera, con ojos vacíos y claros, y ágilmente iba sacando alfileres de la almohadilla inagotable que parecía dosada a su corazón, asegurando la túnica de Venus y rozando las carnosas desnudeces con sus manos secas, sin recuerdo y como desinteresada de su sexo. —¡Ya está! —dijo Nana, mientras se miraba por última vez en el espejo. Bordenave regresaba inquieto, diciendo que el tercer acto había empezado. —¡Sí, sí, allá voy! —replicó ella. —Lo que son las cosas. Siempre soy yo quien espera a los demás. Los señores salieron del camarino, pero no se despidieron, pues el príncipe había manifestado su deseo de ver el tercer acto entre bastidores. Al quedar sola, Nana miró extrañada a uno y otro lado, preguntando, ¿pero dónde está? Buscaba a Satín. Cuando la encontró detrás de la cortina, sentada sobre la maleta, Satín le respondió tranquilamente, comprenderás que no quería molestarte con todos esos hombres. Y añadió que ahora se marchaba, pero Nana la retuvo. ¡Qué tonta era si ya Bordenave consentía en contratarla! Lo resolverían después del espectáculo. Satín dudaba. Había demasiadas complicaciones y aquel no era su mundo. No obstante, se quedó. Cuando el príncipe descendía a la escalerilla de madera, un ruido extraño, juramentos ahogados y pataleos de lucha estallaron al otro lado del escenario. Era una historia que inquietaba a los artistas que esperaban la réplica. Hacía un momento que Mignon, bromeando, nuevamente atacó con sus caricias a Faucheri. Acababa de inventar un jueguecito, le daba papirotazos en la nariz para espantarle las moscas, según decía. Naturalmente que el juego divertía mucho a los artistas, pero de pronto Mignon, espoleado por su éxito, se pasó de rosca y le soltó al periodista una bofetada, una verdadera y contundente bofetada. Esta vez fue demasiado lejos. Delante de aquella gente, Faucheri no podía aceptar, riendo semejante golpe. Y los dos hombres, dejando de fingir, lívidos y con el rostro estallando de odio, se agarraron del cuello. Rodaron por el suelo, detrás de un bastidor, y se trataban con insultos el uno al otro. —Señor Bordenave, señor Bordenave —corrió a decir el regidor, asustado. Bordenave le siguió después de excusarse ante el príncipe, cuando vio en el suelo a Faucheri y a Mignon, hizo una mueca de hombre contrariado. Verdaderamente elegían una buena oportunidad, con su alteza al otro lado del escenario y toda la sala para oírles. Para colmo de males, llegaba Rose Mignon, jadeante en el preciso instante de su salida a escena. Volcano le lanzaba su réplica, pero Rose se quedó estupefacta al ver a sus pies a su marido y a su amante, que se golpeaban, se estrangulaban, rodando, tirándose de los cabellos y con las levitas blancas de polvo. Le cortaban el paso. Incluso un tramoyista tuvo que detener el sombrero de Faucheri en el momento en que el endiablado sombrero rodaba hacia el escenario. Volcano, mientras inventaba frases para distraer al público y daba una nueva réplica, Rose, inmóvil, seguía contemplando a los dos hombres. —¡Pero no mires más! —le rugió Furioso Bordenave en la nuca. —¡Vamos, vamos ya! Este no es asunto tuyo. Retrasas tu entrada. Y, empujada por él, Rose saltó por encima de los cuerpos y se vio en escena, ante la llamarada de las candilejas y delante del público. Aún no había comprendido por qué se estaban peleando en el suelo. Temblando, zumbándole la cabeza, descendió hacia las candilejas con su hermosa sonrisa de Diana enamorada y atacó la primera frase de su dúo con una voz tan cálida que el público le dedicó una ovación. Al otro lado del decorado oía los golpes sordos de los dos hombres. Habían rodado hasta cerca del primer rompimiento. Afortunadamente, la música apacaba el ruido de los golpes que se daban contra el bastidor. —¡Por Dios! —gritó Bordenave, exasperado, cuando consiguió separarlos. —¿No podrían ir a pegarse a su casa? Ya saben que eso me indigna. Tú, Miñón, harás el favor de quedarte aquí, del lado del patio, y usted, Faucheri, le echo a la calle si abandona la parte del jardín. —¿Han entendido? —Al lado del patio y al lado del jardín. —¡Oh, prohíbo a Rose quien les acompañe! Cuando volvió al lado del príncipe, éste le preguntó qué ocurría. —¡Oh, nada de particular! —murmuró Bordenave con aire tranquilo. Nana, de pie, envuelta en un abrigo de pieles, esperaba su entrada hablando con aquellos señores. Cuando el conde Mufat subía para echar una ojeada al escenario entre dos bastidores, a un gesto del regidor comprendió que debía pisar despacio. Una paz cálida caía de la bóveda. Entre bastidores, iluminadas violentamente por haces de luz, había algunas personas hablando en voz baja que se paraban y se iban de puntillas. El gasista estaba en su puesto junto al juego complicado de las llaves. Un bombero apoyado contra una mampara trataba de ver alargando el cuello. Mientras que en lo alto y sobre su banco el hombre del telón vigilaba con gesto resignado, pues no conocían la obra y esperaba atento el campanillazo para maniobrar las cuerdas. Y en medio de aquella atmósfera ahogada, de aquel pisoteo y aquellos cuchicheos, la voz de los actores llegaba rara, ensordecida y con una sorprendente desafinación. Luego, más allá de los ruidos confusos de la orquesta, se percibía como un inmenso aliento el respirar de la sala, cuyo soplo se hinchaba a veces, estallando en rumores, en risas y en aplausos. Se sentía al público sin verlo, incluso en sus silencios. —¡Hay algo abierto! —dijo bruscamente Nana, ceñéndose el abrigo. —¡Véalo, Barilot! —Seguro que acaban de abrir una ventana. Aquí se puede morir una. Barilot juró que lo había cerrado todo personalmente. Tal vez había algún cristal roto. Los artistas siempre se quejaban de las corrientes de aire. En medio del pesado calor del gas y las corrientes de aire, aquello era un criadero de catarros, como decía Fontaine. —¡Quisiera verle escotado! —repuso Nana malhumorada. —¡Silencio! —ordenó Bordenave. En escena, Ross detallaba tan finamente una frase de su dúo que los bravos cubrieron la orquesta. Nana se cayó y puso cara seria. El conde asomaba por un callejón y Barilot le detuvo para advertirle que por allí quedaba al descubierto. Veía la decoración por el revés y de lado la parte trasera de los bastidores reforzados con una espesa capa de viejos carteles. Luego una parte del escenario, la caverna del Etna, abierta en una mina de plata con la fragua de vulcano al fondo. Las baterías del telar prestaban vivos reflejos a la cascarilla aplicada a brochazos. Unos montantes con globos azules y rojos, por una oposición calculada, producían una llama de ascuas ardientes, mientras que en el suelo y en tercer término otra batería destacaba un grupo de rocas negras. Y más allá, junto a un practicable inclinado en suave pendiente, en medio de aquellas gotas de luz semejantes a las lámparas colocadas sobre la hierba, en una noche de fiesta pública, la vieja señora Droward, que interpretaba a Juno. Estaba sentada, cegada y soñolienta, en espera de su entrada. Pero hubo un movimiento. Simón, que escuchaba un relato de Clarice, exclamó. Vaya la Tricón. En efecto, era la Tricón con sus risos y sus aires de condesa que paraliza a los abogados. Cuando vio a Nana, se fue directo hacia ella. —No —dijo Nana después de un rápido cambio de palabras—, ahora no. La vieja señora se quedó seria. Prullier, al pasar, le dio un apretón de manos. Dos figurantas la contemplaban con emoción. Ella, por un momento, se quedó indecisa. Luego llamó a Simón con un gesto y el cambio rápido de palabras volvió a empezar. —Sí —dijo al fin Simón—, dentro de media hora. Pero cuando subía a su camerino, la señora Bron, que nuevamente se paseaba con cartas, le entregó una. Bordenave, bajando la voz, reprochó iracundo a la portera el haber permitido que pasase la Tricón. Aquella mujer, y precisamente aquella noche, le indignaba a causa de su alteza. La señora Bron, después de treinta años en el teatro, respondió en tono agrio. —¿Acaso lo sabía? La Tricón hacía negocios con todas aquellas mujeres. El señor director la había encontrado más de veinte veces sin decirle nada. Y mientras Bordenave mascullaba palabrotas, la Tricón tranquila observaba al príncipe como mujer que mide a un hombre de una ojeada. Una sonrisa iluminó su rostro amarillo. Luego se marchó con paso lento por entre las figurantes respetuosas. —Enseguida, ¿no es así? —dijo volviéndose hacia Simón. Simón parecía muy fastidiada. La carta era de un joven al que le había prometido aquella noche. Entregó a la señora Bron un papel en el que garrapateó. —No es posible esta noche, querido. Estoy comprometida. Pero se quedó inquieta. De cualquier modo aquel joven esperaría. Como no actuaba en el tercer acto, quería marcharse inmediatamente. Entonces rogó a Clarice que fuese a ver, pues no salía a escena hasta el final del acto. Descendió mientras Simón subía un momento a su camerino, que era el de las dos. Abajo, en la cantina de la señora Bron, un figurante encargado del papel de Plutón bebía solo, envuelto en un gran manto rojo con franjas doradas. El pequeño negocio de la portera debió ser bueno porque en el suelo de la bodega, debajo de la escalera, brillaba el líquido de los vasos derramados. Clarice recogió su túnica de Isis para no arrastrarla por los peldaños grasientos, pero se detuvo prudentemente y se limitó a asomar la cabeza por detrás de la escalera para echar una ojeada al cuartucho. Y estuvo a punto de desplomarse. Aún seguía allí el idiota de Héctor, en la misma silla, entre la mesa y la estufa. Delante de Simón había demostrado que iba a marcharse, pero luego regresó. Además la portería continuaba llena de señores, desenguantados, correctos, con gesto sumiso y paciente. Todos esperaban mirándose con gravedad. En la mesa no quedaban más que los platos sucios y la señora Brón acababa de repartir los últimos ramos de flores. Solo una rosa que había caído al suelo se marchitaba junto a la gata negra, apelotonada en un rincón, mientras los gatitos corrían y saltaban por entre las piernas de los señores. Clarice estuvo por echar fuera a Héctor, pues a ese cretino no le gustaban los animales. Lo único que le faltaba. Se encogía a causa de la gata para no tocarla. —Mira que te va a arañar, no te fíes —le dijo Plutón, un brumista, que volvía arriba sacándose los labios con el revés de la mano. Entonces Clarice abandonó la idea de hacerle una escena a Héctor de la faloice. Había visto cómo la señora Brón entregaba la carta al joven de Simone y éste fue a leerla bajo el mechero de cas del vestíbulo. No es posible esta noche, querido, estoy comprometida, y apaciblemente acostumbrado, sin duda había desaparecido. Por lo menos había uno que sabía comportarse. Ese no era como los demás, que se obstinaban en seguir sentados en las sillas de paja de la señora Brón, en aquella gran linterna de cristales donde se cosían y no se pasaba nada bien. Tenían que estar muy interesados los hombres. Clarice regresó disgustada, atravesó el escenario y subió despacio los tres pisos de la escalera de los camerinos para dar una respuesta a Simone. Entre bastidores, un poco apartado, el príncipe hablaba con Nana. No la había abandonado y la envolvía con sus ojos entornados. Nana, sin mirarle, sonreía y decía sí con un movimiento de cabeza, pero bruscamente el conde Mufat obedeció a una llamada interior y abandonó a Bordenave, que le daba detalles acerca de la maniobra de las cabrías y los tambores, y se acercó a ellos para cortar la conversación. Nana levantó la mirada y le sonrió como sonreía su alteza, no obstante continuaba con el oído atento en espera de su réplica. El tercer acto es el más corto, me parece, decía el príncipe, molesto por la presencia del conde. Nana no respondió y cambió de expresión, entregada de repente a su trabajo. Con un rápido movimiento de hombros se desprendió de sus pieles, que la señora Jules, de pie a su lado, recibió en sus brazos y desnuda, después de haberse llevado las manos a la cabellera, como para sujetarla, entró en escena. Silencio, silencio, gruñó Bordenave. El conde y el príncipe se quedaron sorprendidos. En medio de un gran silencio se elevó un suspiro profundo, un lejano rumor de muchedumbre. Todas las noches se producía el mismo efecto a la entrada de Venus, en su desnudez de diosa. Entonces Mufat quiso ver y aplicó el ojo a un agujero. Más allá del arco de círculo deslumbrador de las candilejas, la sala aparecía oscura como repleta de una humareda rosácea, y sobre ese fondo neutro, donde las filas de rostros ofrecían una confusa palidez, Nana se le destacaba en blanco, alta, ocultándole las localidades desde el palco hasta la bóveda. La percibía de espaldas, los riñones tensos y los brazos abiertos, mientras en el suelo, a ras de sus pies, la cabeza del apuntador, una cabeza de vejete, parecía como cortada, con aspecto humilde y honesto. En ciertas frases de su romanza de entrada, unas ondulaciones parecieron surgir de su cuello, descender hasta su talle y espirar en el borde arrastrado de su túnica, cuando lanzó la última nota en medio de una tempestad de bravos, saludó las gazas flotando, la cabellera rozándole los riñones con una flexión de espinazo, y viéndola así, inclinada y destacándose las caderas, retrocediendo hacia el agujero por el que él miraba, el conde se incorporó repentinamente pálido. Ahora había desaparecido el escenario y ya no veía más que el reverso del decorado, el abigarramiento de viejos carteles pegados en todos los sentidos. En el practicable entre los rastrillos de gas, todo el Olimpo se había unido a la señora Droward, que aún dormitaba. Esperaban el final del acto, Bosch y Fontán, sentados en el suelo y la barbilla sobre las rodillas, Prullier estirándose y bostezando antes de salir a escena, todos fatigados, con los ojos enrojecidos y deseando irse a dormir. En aquel momento, Fauceri, que rondaba por el lado del jardín, desde que Bordenave le prohibió el lado del patio, se colgó del conde para darse cierta importancia y se ofreció a enseñarle los camerinos. Mufat, a quien una creciente molicie dejaba sin voluntad, acabó por seguir al periodista, después de buscar con la mirada al marqués de Choward, que no estaba allí. Sentía a la vez un alivio y una inquietud al abandonar aquellos bastidores desde los que oía cantar a nana. Fauceri le precedía en la escalera, que en el primer y en el segundo piso cerraban unos fiumbos de madera. Era una de esas escaleras de casa lóbrega, como las vistas por el conde Mufat, en sus giras como miembro del comité de beneficencia, desnuda y deteriorada, pinta rajada de amarillo, con los escalones desgastados por el continuo roce de los pies, y con una barandilla de hierro que el frutamiento de manos había pulido. En cada descansillo a ras del suelo, una ventana baja ofrecía el hueco de un tragaluz. En las lámparas adosadas a las paredes ardían luces de gas, iluminando crudamente aquella miseria, despidiendo un calor que ascendía y se amontonaba bajo la estrecha espiral de los pisos. Al llegar al pie de la escalera, el conde sintió nuevamente un soplo ardiente que le caía sobre la nuca, aquel olor de mujer salido de los camerinos en una oleada de luz y ruido, y ahora a cada peldaño que subía el almizcle de los polvos y la acritud del vinagre de tocador le ahogaban, le aturdían más. En el primer piso se abrían dos pasillos, dando a un recodo con puertas de sospechoso hotel amueblado pintadas de amarillo, con grandes números blancos en el suelo, las baldosas desunidas y agrietadas entre el desnivel de la vieja casa. El conde se aventuró, dirigió la mirada a una puerta entreabierta y vio una estancia muy sucia, un tenducho de peluquero de arrabal amueblado con dos sillas, un espejo y un tablero con cajón, ennegrecido por la grasa de los peines. Un mocetón sudoroso brillándole los hombros se cambiaba de camisa y en otro cuarto parecido y vecino, una mujer a punto de marcharse se ponía los guantes, con los cabellos despeinados y mojados como si acabase de tomar un baño. Faucheri llamó al conde y éste llegaba al segundo piso en el instante que salía un vocablo soés del pasillo de la derecha. Matilde, un pingajo de ingenua, acababa de romper su balangana, cuya agua jabonosa se escurría hasta el descansillo. Un camerino se cerró violentamente, dos mujeres en corsé cruzaron de un salto y otra, con la punta de la camisa entre los dientes, apareció y desapareció. Luego hubo risas, una discusión, una canción empezada e inmediatamente interrumpida. A lo largo del pasillo, por las aberturas, se percibían carnes desnudas, blancuras de piel y palideces de lencería. Dos muchachas, muy divertidas, se mostraban mutuamente sus lunares. Una, muy joven, casi una niña, se había levantado la falda por encima de las rodillas y se cosía el pantalón, mientras que las camareras, al ver a los dos hombres, corrían ligeramente las cortinas por decencia. Era el atropello del final, el gran lavatorio del blanco y del colorete, el traje de calle vuelto a vestir en medio de una nube de polvos de arroz, un aumento de olor humano arrojado por las puertas patientes. En el tercer piso, Mufat se abandonó a la embriaguez que le invadía. El camerino de las figurantas estaba allí, veinte mujeres amontonadas, una desbandada de jabones y de botellas de agua de lavanda, la sala común de una casa de arrabal. Al pasar, oyó detrás de una puerta un lavatorio feroz, una tempestad en una palangana, y subía al último piso cuando tuvo la curiosidad de aventurar una última mirada por una puerta entreabierta. La estancia estaba vacía y no había, bajo la llama del gas, más que un orinal olvidado en medio de un desorden de faldas tiradas por el suelo. Esta pieza fue la última visión que se llevó. Arriba, en el cuarto piso, se ahogaba. Todos los olores y todas las llamas convergían allí, el techo amarillo parecía tostado, un farol ardía entre una neblina rosácea. Por un momento se agarró a la barandilla de hierro, que encontró tibia, con una tibieza viva, y cerró los ojos, absorbiendo en una aspiración el sexo de la mujer que él aún ignoraba y le abofeteaba en la cara. —¡Venga ya! —gritó Faucheri, desaparecido desde hace un instante. —¡Le llaman! Se hallaba en el fondo del pasillo, en el camerino de Clarice y de Simón, una pieza larga bajo el tejado con paneles cortados y paredes en escuadra. La claridad entraba por arriba, a través de dos anchas aberturas, pero en aquella hora de la noche sólo las llamas de gas iluminaban la estancia empapelada a lo barato. Un papel con flores rosas sobre un emparrado verde. Dos tablas, una al lado de la otra, hacían de tocador dos tablas forradas de tela encerada y ennegrecida por el agua derramada, y bajo las cuales se amontonaban tarros de zinc abollados, cubos llenos de lavazas y cántaros de barro amarillento. Allí había un puesto de artículos de bazar, retorcidos, sucios por el uso, palanganas desportilladas y peines desdentados. Todo lo que la prisa y la desidia de dos mujeres que se lavan y desnudas en común dejan alrededor suyo de desorden en un lugar que utilizan de paso y cuya suciedad no les importa. —¡Venga ya! —repitió Faucheri, con esa camaradería que adoptan los hombres entre las mujerzuelas. Clarice quiere saludarle. Mufat terminó por entrar, pero se quedó sorprendido al encontrar al marqués de Choward instalado entre los dos tocadores en una silla. El marqués se había retirado allí y apartaba los pies porque de un cubo agujereado salía una agua blancuzca. Se le notaba muy a su gusto como conocedor de ciertos buenos sitios, remozado en aquella sofocación de bañera, en aquel tranquilo impudor de mujer, que aquel rincón de suciedad hacía natural y aceptable. —¡Es que te vas con el viejo! —preguntó Simón al oído de Clarice. Muchas veces le respondió Clarice en voz alta. La camarera, una jovencita muy fea y muy familiar que ayudaba a Simón a ponerse su abrigo, se moría de risa. Las tres se empujaban, balbuceando palabras que aumentaban su hilaridad. —¡Vamos, Clarice! —¡Bes al señor! —repetía Faucheri. —¡Ya sabes que tiene cartera! Y volviéndose hacia el conde, le dijo, —¡Ya verá, es muy amable y quiere besarle! Pero Clarice estaba harta de hombres. Habló violentamente de los cochinos que esperan abajo en la portería. Por otra parte, tenía prisa en salir, pues de lo contrario faltaría a la última escena. Luego, como Faucheri le cerraba el paso, besó las patillas de Mufat, diciendo, —Esto no es por usted, sino por Faucheri, que me fastidia. Y se escapó. El conde permaneció cohibido en presencia de su suegro. Una oleada de sangre le subió el rostro. No había sentido en el camerino de Nana, en medio de aquel lujo de asfeguitines y espejos, la acre excitación de la miseria, vergonzosa de aquel cuchitril, presidido por el abandono de dos mujeres. Mientras el marqués acabó por salir detrás de Simón, hablándole al oído y ella, negando con la cabeza, Faucheri le seguía riéndose. Entonces el conde se vio solo con la camarera que limpiaba las palanganas. Y se marchó bajando por la escalera, las piernas flojas y nuevamente viendo ante sí a las mujeres en enaguas, quienes pegaban un portazo al verle. Pero en medio de aquella desbandada de muchachas sueltas a través de los cuatro pisos, solo percibió claramente un gato, el gordo gato rojo, que en aquella hornaza envenenada de almizcle escapaba a lo largo de los peldaños, frotándose contra los barrotes de la barrandilla con la cola levantada. Por fin exclamó una voz enronquecida de mujer. Creí que nos harían pasar aquí toda la noche. ¡Qué cargantes con sus aplausos! Era el final. El telón acababa de caer. Había un verdadero galope por la escalera cuyo hueco se llenaba de exclamaciones, de una prisa brutal por vestirse y marcharse. Cuando el conde Mufat llegaba al último peldaño, vio a Nana y al príncipe, que avanzaban despacio por el pasillo. La mujer se detuvo y luego, sonriendo y bajando la voz, dijo, de acuerdo, hasta luego. El príncipe volvió al escenario donde Bordenade le esperaba. Entonces, solo con Nana y cediendo un impulso de cólera y deseo, Mufat corrió tras ella y en el momento en que entraba en su camerino, le estampó un rudo beso en la nuca, en los rizos que le caían sobre los hombros. Era como el beso recibido arriba que devolvía allí. Nana, furiosa, ya levantaba la mano, pero reconoció al conde y sonrió. —¡Oh, me ha asustado! —dijo sencillamente. Y su sonrisa era adorable, confusa y sumisa, como si hubiese desesperado de aquel beso y se felicitase por recibirlo. Pero ella estaba comprometida para aquella noche y para el día siguiente. Había que esperar. Si hubiese podido, se habría hecho desear. Su mirada decía tantas cosas. En fin, ella añadió. —Sabe, soy propietaria. —Sí, compré una casa en el campo, cerca de Orleans, en una región a la que usted va alguna vez. —Bebé, me lo dijo. El pequeño George Hugón lo conoce. Venga a verme allá. El conde, aterrado por su brutalidad de hombre tímido, avergonzado por lo que había hecho, la saludó ceremonioso, prometiéndole corresponder a su invitación. Luego se alejó, andando como en un sueño. Se reunía con el príncipe cuando, al pasar por delante del saloncito, oyó gritar a Satín. —¡Vaya un viejo sucio! ¡Déjeme en paz! Era el marqués de Chouart, que asediaba a Satín y ella estaba harta de todo aquel mundo elegante. Nana la había presentado a bordenade, pero la había aburrido mucho tener que estar con la boca cerrada por miedo a soltar alguna burrada y ahora quería desquitarse del mal rato. Sobre todo porque entre bastidores había tropezado con un antiguo amante suyo, el figurante encargado del papel de Plutón, un pastelero que ya le había dado una semana de amor y de bofetadas. Le esperaba, irritada de que el marqués la tratase como a una de aquellas mujeres de teatro. Así, pues, acabó mostrándose muy digna y soltó esta frase. Mi marido va a venir y usted verá. Mientras tanto, los artistas, envueltos en sus gabanes, se marchaban uno a uno. Grupos de hombres y mujeres descendían por la escalerita de Caracol proyectando en la sombra perfiles de sombreros desfondados, de chalés deslucidos y una pálida fealdad de cómicos que se han quitado el colorete. En el escenario, mientras apagaban los rastrillos y las candilejas, el príncipe escuchaba una anécdota de Bordenave. Quería esperar a Nana. Cuando al fin ella apareció, todo estaba a oscuras y el bombero de servicio, concluyendo su ronda, paseaba una linterna. Bordenave, para evitar a su alteza el rodeo del pasaje de panoramas, acababa de ordenar que abriesen el pasillo que comunicaba el cuarto de la portería con el vestíbulo del teatro. Y a lo largo de este pasillo hubo un sálvese quien pueda de mujercitas felices por huir de los hombres que las acechaban en el pasaje. Se empujaban unas a otras, se daban codazos, miraban atrás y solo respiraban cuando estaban fuera y mientras Fontaine, Bosque y Prullier se retiraban lentamente, mofándose de los protectores serios que se paseaban por la galería del Barietés en el momento en que sus protegidas desfilaban por el boulevard con el amante que ellas querían. Pero la más maligna fue Clarice, desconfiada de Héctor de la Faloise, y en efecto él aún seguía allí en la portería, en compañía de unos tozudos señores que se aferraban a las sillas de la señora Bron. Todos alargaban la nariz. Ella pasó muy seria detrás de una amiga. Los señores agusaban la mirada, aturdidos por aquella oleada de faldas arremolinadas al pie de la estrecha escalera, desesperados por esperar tanto tiempo para verlas al fin y no reconocer a ninguna. La cría de gatitos negros dormía sobre el hule, apelotonada junto al vientre de su madre, feliz y con las patas estiradas, mientras que el gordo gato rojo, sentado al otro lado de la mesa y con el rabo extendido, contemplaba con sus ojos amarillos cómo se marchaban las mujeres. —Sí, su alteza se digna pasar por aquí —dijo Bordenave al pie de la escalera e indicando el corredor. Algunas figurantas se empujaban todavía. El príncipe seguía a Nana. Detrás de ellos iban Moffat y el marqués. El pasadizo era un largo hueco abierto entre el teatro y la casa vecina, una especie de callejuela estrangulada que habían cubierto con una techumbre en pendiente y con vidrieras. La humedad resumaba por las paredes. Los pasos resonaron en el pavimento, enlosado lo mismo que en un subterráneo. Allí había, como un amontonamiento de desván, un banco sobre el cual el portero cepillaba los decorados, un apiñamiento de vallas de madera que se colocaban por la tarde a la entrada del teatro para mantener la cola. Nana tuvo que recogerse la falda al pasar por delante de una fuente cuyo grifo mal cerrado inundaba el suelo. En el vestíbulo se despidieron y cuando se quedó solo, Bordenave resumió su juicio acerca del príncipe con un encogimiento de hombros en el que había una desdeñosa filosofía. A pesar de todo tiene olfato, dijo sin explicar más a Faucheri, a quien Rose Mignon llevaba con su marido, para reconciliarlos en su casa. Mufat estaba solo en la acera, su alteza acababa de hacer subir a Nana en su coche. El marqués se había marchado detrás de Satín y su figurante, excitado conformándose, conseguir a los dos viciosos con la vaga esperanza de alguna satisfacción. Mufat quiso regresar a pie. Dentro de él había cesado todo combate. Una ola de vida nueva anegaba sus ideas y sus creencias de cuarenta años. Mientras recorría los bulevares, el rodar de los últimos coches le ensordecía con el nombre de Nana. Los mecheros de gas hacían bailar ante sus ojos las desnudeces, los brazos flexibles, los hombros blancos de Nana, y sentía que ella le poseía. Era su juventud que al fin despertaba una pubertad glotona de adolescente, quemándole de repente en su frialdad de católico y en su dignidad de hombre maduro. Capítulo 6 El conde Mufat, acompañado de su esposa y de su hija, había llegado la víspera a las fondetes, en donde la señora Hugón, que estaba sola con su hijo George, les había invitado a pasar ocho días. La casa, construida a finales del siglo XVII, se levantaba en medio de un inmenso recinto cuadrado sin ornamento alguno, pero el jardín disponía de sombras magníficas y de una sucesión de estanques de agua corriente que alimentaba los manantiales. Estaba, a lo largo de la carretera de Orleans a París, como un islote de verdor, un ramillete de árboles que rompía la monotonía de esa llanura donde los cultivos se extienden hasta el infinito. A las once, cuando el segundo toque de campana para el almuerzo hubo reunido a todo el mundo, la señora Hugón, con su buena sonrisa maternal, dio grandes besos en las mejillas de Sabine y dijo, —Ya sabes, en el campo es mi costumbre. Me rejuvenece veinte años verte aquí. ¿Has dormido bien en tu antigua alcoba? Luego, sin esperar su respuesta, se volvió hacia Esteli. —¿Y esta pequeña ha dormido de un tirón? ¿No es así? Dame un beso, pequeña. Se habían sentado en el amplio comedor cuyas ventanas daban al parque. Pero solo ocupaban un extremo de la gran mesa, apretados para estar más juntos. Sabine, muy alegre, evocaba sus recuerdos de juventud que acababan de despertarse. Los meses pasados en las fondetes, los largos paseos, una caída en un estanque, una tarde de verano, una vieja novela de caballería descubierta en un armario y leída en invierno ante el fuego de Sarmientos. Y George, que no había vuelto a ver a la condesa desde hace unos meses, la encontraba más animada, con cierto cambio en el rostro, mientras la larguirucha Esteli, por el contrario, parecía todavía más apagada, más muda y más torpe. Como se comían huevos pasados por agua y chuletas, la señora Hugón, hacendosa mujer de su casa, se lamentó diciendo que los carniceros estaban imposibles, pues lo compraba todo en Orleans y nunca le enviaban los trozos que ella pedía. Por otro lado, si sus huéspedes comían mal, era culpa de ellos por llegar cuando ya estaba muy adelantada la temporada. Esto no tiene sentido común, decía ella. Les esperaba desde el mes de junio y estamos a mediados de septiembre. Ahora no es muy bonito. Con un gesto señalaba los árboles del prado que empezaban a amarillear. El cielo estaba cubierto y un vaho azulado anegaba el horizonte en una dulce y melancólica tranquilidad. Espero a otros invitados, continuó ella, y esto estará más animado. Primeramente, dos señores a quienes ha invitado George, el señor Faucheri y el señor Dagenet. Los conocen, ¿verdad? Luego el señor de Van de Oubres, que me promete visita desde hace cinco años y tal vez este año se decida. Vaya por Dios, exclamó la condesa riendo, si no tenemos más que al señor de Van de Oubres. Está tan ocupado. Y Filipe, preguntó Mufat, Filipe ya pidió la licencia, respondió la anciana señora, pero sin duda ustedes ya no estarán en las fondetes cuando llegue. Se servía el café. La conversación había recaído sobre París y se pronunció el nombre de Steiner. Este nombre arrancó un pequeño grito a la señora Hugón. A propósito, dijo ella, ese señor Steiner es aquel grueso señor que encontré una noche en su casa. Un banquero, ¿no es así? Vaya sinvergüenza, pues no compró una propiedad para una actriz a una legua de aquí, por allá abajo en la Choway al lado de Gumieres. Toda la región está escandalizada. ¿Sabía usted de eso, amigo mío? Ni idea, respondió Mufat. Entonces, Steiner ha comprado una finca en los alrededores. George, al oír a su madre abordar aquel tema, metió la nariz en su taza, pero la levantó y miró al conde asombrado de su respuesta. ¿Por qué mentía tan descaradamente? Por su parte, el conde, percibiendo el movimiento del joven, le miró con desconfianza. La señora Hugón continuaba dando detalles. La finca se llamaba La Mignote. Había que remontar la Choway hasta Gumieres para atravesar un puente, lo que alargaba el camino en dos buenos kilómetros. De otra manera, había que mojarse los pies y se corría el riesgo de un chapuzón. ¿Y cómo se llama la actriz? preguntó la condesa. Me lo dijeron, murmuró la anciana. George, tú estabas allí aquella mañana cuando el jardinero nos habló. George fingió que hacía memoria. Muffat esperaba haciendo girar una cucharilla entre los dedos. Entonces, la condesa, dirigiéndose a él, comentó, este Steiner no andaba con esa cantante de varietés. Esa nana. ¿Nana? Eso es. Una sinvergüenza, gritó la señora Hugón enfadándose. y se la espera en la mignote. Yo lo sé todo por el jardinero. ¿No es cierto, George? El jardinero decía que se la esperaba esta tarde. El conde experimentó un ligero estremecimiento de sorpresa, pero George respondía con vivacidad. Va, mamá. El jardinero hablaba sin conocimiento de causa. Hace un momento, el cochero me dijo lo contrario, que no esperan a nadie en la mignote hasta pasado mañana. Trataba de que le viesen natural y por el rabillo del ojo miraba qué efecto hacían sus palabras en el conde, quien continuaba dando vueltas a su cucharilla como tranquilizado. La condesa, con la mirada perdida en el fondo verdoso del parque, parecía no ocuparse de la conversación siguiendo con la sombra de una sonrisa un pensamiento secreto que se despertó en ella súbitamente. Estele, mientras tiesa en su silla, había escuchado lo que decían de Nana sin que un rasgo de su blanco rostro de virgen se inmutase. Dios mío, murmuró después de un silencio la señora Hugón, a la vez que recobraba su bondad, es una equivocación enfadarse. Es preciso que viva todo el mundo. Si nos encontramos con esa señora en el camino, no nos desviaremos para evitar saludarla. Al levantarse de la mesa, aún riñó a la condesa Sabine por haberse hecho desear tanto aquel año. Pero la condesa se defendió culpando del retraso a su marido por dos veces a punto de partir y con las maletas listas había dado contraorden, disculpándose con negocios urgentes. Luego, se decidió repentinamente y cuando el viaje parecía olvidado. Entonces, la anciana contó que George también le había anunciado su llegada en dos ocasiones sin aparecer y que hacía dos días cayó por las fondetes cuando ya no lo esperaba. Acababan de bajar al jardín. Los dos hombres a derecha e izquierda de las señoras las escuchaban encogidos de hombros y callados. No importa, dijo la señora Hugón besando los cabellos rubios de su hijo. Sisi ha sido muy amable viniendo a encerrarse en el campo con su madre. Este buen Sisi no me olvida nunca. Por la tarde sintió cierta inquietud. George, que inmediatamente de dejar la mesa se había quejado de pesadez de cabeza, se dolió después de una jaquica atroz. Hacia las cuatro quiso subir a acostarse porque era el mejor remedio. Cuando hubiese dormido hasta el día siguiente se encontraría bien del todo. Su madre se empeñó en acostarlo ella misma. Pero cuando salió de su habitación George saltó de la cama para dar una vuelta a la cerradura pretextando que se encerraba para que no fueran a molestarle y gritó Buenas noches hasta mañana mamaita con una voz animosa prometiendo dormir de un tirón. No se volvió a acostar. Con rostro despejado y viva la mirada se vistió de nuevo sin hacer ruido y luego esperó inmóvil en una silla. Cuando llamaron a cenar espió al conde Mufat que se dirigía hacia el salón. Diez minutos más tarde seguro de no ser visto se deslizó sigilosamente por la ventana ayudándose con la cañería de desagüe. Su dormitorio situado en el primer piso daba a la trasera de la casa. Se arrojó sobre un macizo salió del parque y atravesó varios campos corriendo por el lado de los chowé con el estómago vacío y el corazón saltándole de emoción. Anochecía y una ligera lluvia empezaba a caer. Era cierto que aquella misma tarde nana debía llegar a la mignote. Desde que Steiner en el mes de mayo le había comprado aquella casa de campo de vez en cuando sentía verdaderos deseos de ir a instalarse en ella y no hacía más que suspirar pero Bordenade siempre se oponía a cualquier despedida y se lo aplazaba para septiembre con el pretexto de que no podía reemplazarla por una doble ni siquiera una noche mientras se celebraba la exposición y así a finales de agosto habló de octubre. Enfurecida entonces Nana dejó que estaría en la mignote para el 15 de septiembre y para desafiar a Bordenade invitó delante de él a un montón de amigos. Una tarde en que el conde Mufat a quien resistía sabiamente le suplicaba en su casa sacudido por estremecimientos que premiase sus ansias le prometió que le complacería pero en la finca y a él también le señaló el día 15 sin embargo el 12 se apoderó de ella la necesidad de marcharse enseguida sola con Zoe tal vez Bordenade prevenido encontraría algún medio para retenerla y le entusiasmaba plantarle allí enviándole un certificado de su médico cuando la idea de llegar la primera a la mignote y vivir dos días sola sin que nadie lo supiese se le metió en la cabeza no hizo más que apremiar a Zoe para que hiciese las maletas la metió en un coche de alquiler donde muy enternecida le pidió perdón y la abrazó fue en la cantina de la estación cuando decidió advertir a Steiner con una carta en la que le rogaba que esperase un par de días para ir a reunirse con ella si quería encontrarla bien fresca y entusiasmada con otro proyecto escribió una segunda carta en la que suplicaba a su tía que le llevase inmediatamente a Louisette aquello le sentaría tan bien a su pequeñín y como se divertirían los dos bajo los árboles desde París a Orleans en el vagón no hizo más que hablar de ello con los ojos húmedos mezclando las flores los pájaros y a su hijo en una crisis súbita de maternidad la mignote estaba a más de tres leguas Nana perdió una hora en alquilar un carruaje una gran caleza destartalada que rodaba lentamente con un ruido de chatarra enseguida se apoderó del cochero un vejete taciturno al que acosaba a preguntas había pasado muchas veces por delante de la mignote entonces estaba detrás de aquel ribazo aquello debía de estar poblado de árboles verdad que sí y la casa se veía desde lejos el viejecito sólo respondía con gruñidos en la caleza Nana bailaba de impaciencia pero Zoe enfadada por haber salido de París tan precipitadamente permanecía tiesa y malhumorada como el caballo se detuvo de repente Nana creyó que habían llegado asomó la cabeza por la ventanilla y preguntó ¿qué? ¿ya estamos? por toda respuesta el cochero pegó un latigazo al caballo que subió pesadamente una cuesta Nana contemplaba con entusiasmo la llanura inmensa bajo el cielo gris en el que se amontonaban grandes nubes oh mira esto Zoe fíjate qué hierba es trigo todo esto Dios mío qué precioso ya se ve que la señora no es del campo acabo por decir la criada con desdén me harté de ver campo cuando estuve en casa del dentista que tenía una finca en Bouchival hace frío esta tarde aquí hay mucha humedad pasaban bajo los árboles Nana olfateaba el aroma de las hojas como un perrillo bruscamente en una revuelta del camino descubrió el ángulo de una casa oculta entre el ramaje era tal vez aquella y entabló una conversación con el cochero que siempre decía no con un movimiento de cabeza luego cuando bajaban por la otra vertiente del ribazo se limitó a extender el látigo y murmuró allá abajo Nana se levantó y sacó el cuerpo por la ventanilla dónde dónde gritó pálida no viendo nada todavía al fin distinguió un trozo de muro entonces todos fueron gritos y brincos y un arrebato de mujer desbordada por una viva emoción Zoe la veo la veo ponte al otro lado oh y tiene una terraza de ladrillo y allá un invernadero pero qué grande es mira Zoe mira el coche se había detenido ante la verja se abrió una portecita y el jardinero alto y seco apareció con la gorra en la mano Nana quiso revestirse de toda su dignidad porque el cochero ya empezaba a reírse para sus adentros con los labios cerrados se contuvo para no correr escuchó al jardinero muy locuaz entonces quien rogaba a la señora que disculpase el desorden pues no había recibido la carta de la señora hasta aquella misma mañana no obstante Nana logró salir del barro y andaba con tanta prisa que Zoe no podía seguirla al final de la alameda se detuvo un instante para envolver la casa con una mirada se trataba de un gran pabellón de estilo italiano al lado del cual había otra construcción más pequeña que un inglés rico después de dos años de estancia en Nápoles mandó levantar y después no le gustó se la enseñaré a la señora dijo el jardinero pero ella se había adelantado y le gritaba que no se molestase que ella recorrería que así le agradaba más y sin quitarse el sombrero fue de una estancia a otra llamando a Zoe haciéndole reflexiones de extremo a extremo de los pasillos y llenando de gritos y de sus risas el vacío de aquella mansión deshabitada desde hacía varios meses primeramente el vestíbulo un poco húmedo pero aquello no tenía importancia pues allí no se dormía muy elegante el salón con sus ventanas abiertas sobre un prado sólo el mobiliario rojo resultaba espantoso pero lo cambiaría en cuanto al comedor vaya comedor qué fiestas daría en París si dispusiese de un comedor tan grande cuando subía al primer piso se acordó de que no había visto la cocina y volvió a bajar lanzando exclamaciones y Zoe tuvo que maravillarse ante la belleza del fregadero y la anchura del hogar en el que se podría asar un cordero entero cuando volvió a subir se quedó entusiasmadísima con su dormitorio una habitación que un tapicero de Orleans había decorado en Cretona Luis XVI de un rosa suave qué bien allí debía de dormirse estupendamente un verdadero lecho de pensionada a continuación había cuatro o cinco habitaciones para invitados además de unas magníficas guardillas muy apropiadas para las maletas Zoe gruñendo echando una ojeada fría a cada cuarto se resacaba detrás de Nana y vio cómo desaparecía por una escalera empinada la de los desvanes gracias ella no tenía deseos de romperse una pierna pero llegó a sus oídos una voz lejana como soplada por un tubo de chimenea Zoe Zoe ¿dónde estás? sube oh no puedes darte idea es fantástico Zoe subió gruñendo encontró a la señora en el tejado apoyada en la barandilla de ladrillo contemplando el valle que se extendía a lo lejos el horizonte era inmenso pero unos vapores grises lo empañaban y el vendaval arrojaba finas gotas de lluvia Nana tenía que sujetarse el sombrero con las dos manos para que no se lo arrebatara el viento mientras sus faldas flotaban con crujidos de bandera ah no qué ocurrencia dijo Zoe apartando enseguida la cabeza va a volar la señora qué tiempo más perro la señora no la oía con la cabeza inclinada observaba la propiedad que se extendía a sus pies había unos siete u ocho acres de terreno protegido por una tapia entonces la vista del huerto la entusiasmó luego empujó a la doncella en la escalera tartamudeando está lleno de coles coles así de grandes y de lechuga de acederas de cebolla de todo ven pronto la lluvia receaba nana abrió su sombrilla de seda blanca y corrió por las alamedas la señora cogerá un resfriado gritaba Zoe permaneciendo tranquila bajo la marquesina del pórtico pero la señora quería ver a cada nuevo descubrimiento lanzaba sus exclamaciones Zoe espinaca pero ven aquí alcachofas qué graciosas florecen las alcachofas mira qué es esto de aquí no conozco esto ven Zoe tú debes de conocerlo la doncella no se movía su señora tenía que estar chiflada ahora el agua caía a torrentes la sombrilla de seda blanca ya estaba negra y no cubría la señora cuyo vestido chorreaba pero esto no la molestaba casi visitaba bajo el diluvio el huerto y los frutales deteniéndose ante cada árbol e inclinándose sobre cada planta de legumbres luego corrió a echar una mirada al fondo del pozo levantó una tabla para mirar lo que había debajo y se absorbió en la contemplación de una calabaza sentía necesidad de recorrer todas las alamedas de tomar posesión inmediata de cosas que soñaba en otros tiempos cuando arrastraba sus suecos de obrera por el empedrado de París la lluvia reciaba más pero Nana no la sentía solo lamentaba que el día fuese tan corto ya no se veía bien y tenía que tocar con los dedos para darse cuenta de repente en el crepúsculo distinguió fresas entonces estalló su infantilidad fresas fresas las hay las huelo Zoe trae un plato ven a coger fresas y Nana que estaba currucada en el barro abandonó su sombrilla recibiendo el agua a chorros cogía las fresas con las manos empapadas entre las hojas Zoe no traía el plato cuando Nana se incorporó sintió miedo le pareció haber visto deslizarse una sombra una fiera exclamó pero el estupor la dejó clavada en medio del caminillo era un hombre al que reconoció enseguida ¿cómo? es bebé ¿qué haces aquí bebé? toma pues he venido Nana estaba aturdida sabías mi llegada por el jardinero pero este chiquillo se está chorreando te diré la lluvia me ha sorprendido por el camino y no he querido subir hasta Gumieres y al atravesar la chowe he caído en un maldito charco de repente Nana se olvidó de las fresas temblaba y estaba conmovida el pobre Sisi en un charco se lo llevó a la casa hablando de encender un gran fuego ¿sabes? murmuró él deteniéndose en la sombra me ocultaba porque tenía miedo de que me arriesgueses como en París cuando voy a verte sin que me esperes ella se echó a reír sin responder y le dio un beso en la frente hasta entonces lo había tratado como un chiquillo no tomando en serio sus declaraciones divirtiéndose con él como con un hombrecito sin consecuencias hubo mucho trabajo para instalarse ella quiso que se encendiese fuego en su habitación pues allí estaría mejor la presencia de George no sorprendió a Zoe que ya estaba acostumbrada a toda clase de encuentros pero el jardinero que subía la leña se quedó parado al ver a aquel señor chorreando seguro de no haberle abierto la puerta Nana lo despachó no tenía necesidad de él una lámpara iluminaba la estancia y el fuego llameaba aumentando la claridad no se secará y va a coger un catarro dijo Nana viendo a George tiritando y ni un pantalón de hombre estaba a punto de llamar al jardinero cuando tuvo una ocurrencia Zoe que deshacía las maletas en el cuarto de aseo traía a la señora ropa para cambiarse una camisa en agua un peinador muy bien exclamó Nana si si puede ponerse esto no te desagradará lo mío cuando tus ropas estén secas te las pondrás y te irás enseguida para que no te riña tu mamá anda date prisa que yo también voy a cambiarme en el tocador cuando diez minutos después reapareció en salto de cama juntó las manos con arrobamiento oh que guapo estás vestido de mujercita George se había puesto una camisa de dormir un pantalón bordado y el peinador un largo peinador de batista con encajes parecía una muchacha con sus dos brazos desnudos de joven rubio sus cabellos leonados todavía húmedos y cayéndole sobre el cuello si es tan delgado como yo dijo Nana cogiéndole de la cintura Zoe ven a ver cómo le sienta esto si parece hecho para él aparte de la pechera que es demasiado ancha no tiene tanto como yo este pobre sisi estoy seguro que de eso me falta un poco murmuró George sonriendo los tres bromearon Nana le abrochó el peinador de arriba abajo para que estuviese decente le daba vueltas como a una muñeca y golpecitos y hacía ahuecar la falda por detrás y le preguntaba si se encontraba bien si estaba caliente pues claro que sí muy bien nada más cálido que una camisa de mujer si pudiese siempre la llevaría se movía dentro de ella feliz con la suavidad de la tela con el abandono que olía y donde creía encontrar un poco de la vida tibia de Nana mientras Zoe bajó las ropas mojadas a la cocina para que se casen lo más pronto posible ante el fuego de Sarmientos entonces George estirado en un sillón se atrevió a preguntar dime tú no cenas esta noche me muero de hambre no he cenado Nana se enfadó vaya una tontería escaparse de casa de mamá con el estómago vacío y para ir a caer en un charco pero ella también tenía el estómago los talones claro que había que comer solo que comerían lo que pudiesen y se improvisó sobre un velador acercado al fuego la cena más divertida Zoe corrió a casa del jardinero que había preparado una sopa de coles para el caso de que la señora no se nace en Orleans antes de llegar y la señora se había olvidado de decirle en la carta lo que debía preparar afortunadamente la bodega estaba bien surtida comieron pues una sopa de coles con un trozo de tocino luego revolviendo en una bolsa Nana encontró un montón de provisiones que se había llevado por precaución un pastelillo de nata un paquete de caramelos y naranjas comieron como ogros con un apetito de veinte años como camaradas bien avenidos Nana le decía a George querida mía lo que le parecía más familiar y cariñoso de postre para no importunar a Zoe vaciaron con la misma cuchara cada uno a su vez un tarro de confitura que hallaron en un armario querida mía dijo Nana retirando el velador hace diez años que no cenaba tan bien no obstante se hacía tarde y quería despachar al pequeño por miedo a que le reprendieran él repetía que tenía tiempo además las ropas no se secaban y Zoe anunció que aún tenía para una hora y como se dormía de pie cansada del viaje Nana le dijo que se acostase entonces se quedaron solos en la silenciosa casa aquella fue una velada muy dulce el fuego era ya brasa se ahogaban un poco en la gran habitación azul donde Zoe había hecho la cama antes de subir Nana debido al excesivo calor se levantó para abrir un instante la ventana y exclamó al mirar afuera Dios mío qué hermoso mira querido George acudió y como si la barra de apoyo le pareciese demasiado corta cogió a Nana por la cintura y apoyó su cabeza en el hombro de ella el tiempo había cambiado bruscamente y un cielo puro se entreabría a la vez que una luna redonda iluminaba el campo con un manto dorado era una paz soberana un ensanchamiento del valle abriéndose sobre la inmensidad de la llanura donde los árboles formaban islotes de sombra en el inmóvil lago de claridad y Nana enternecida se sentía pequeña niña otra vez había soñado en noches como aquella en una época de su vida que ya no recordaba todo lo que le sucedía desde que bajó del carruaje aquella campiña tan grande aquellas hierbas que olían tan fuerte aquella casa aquellas legumbres todo la trastornaba hasta parecerle que había abandonado París hacía veinte años su existencia de ayer estaba lejana sentía cosas que antes se ignoraba George no obstante le daba en el cuello besitos cariñosos lo que aumentaba su turbación con mano temblorosa ella lo rechazaba como un niño que cansa con sus ternuras y repetía que debía marcharse él no decía que no sino que se iría enseguida luego un pajarillo cantó y cayó al momento era un petirrojo posado en un sauce bajo la ventana espera dijo George la lámpara le asusta voy a apagarla y cuando volvió a cogerla de la cintura añadió la encenderemos dentro de un rato entonces escuchando al petirrojo mientras el muchacho la estrechaba nana se acordó sí era en las novelas donde había visto todo aquello en otros tiempos hubiese dado el corazón por tener una luna semejante y petirrojos y un hombrecito enamorado Dios mío habría llorado de tan hermoso y agradable que le parecía esto seguro que ella había nacido para vivir decentemente rechazaba a George que se enardecía no déjame no quiero sería una infamia a tu edad escucha seré tu otra mamá sentía pudor estaba hecha una grana no obstante nadie podía verla la habitación se oscurecía en torno a ellos mientras el campo desarrollaba el silencio y la inmovilidad de su soledad jamás había sentido ella semejante vergüenza poco a poco se sentía sin fuerzas pese a sus escrúpulos y sus negativas aquel disfraz aquella camisa de mujer y aquel peinador aún la hacían reír era como una amiga que la cosquillease oh no no debe ser no puede ser balbuceó después de un último esfuerzo y cayó como una virgen en los brazos de aquel adolescente frente a la hermosa noche la casa dormía cuando el día siguiente sonó la campanilla para el almuerzo en las fondetes la mesa del comedor ya no resultaba demasiado grande un primer coche había traído juntos a Faucieri y Dagenet y tras ellos en el tren siguiente acababa de llegar el conde de Van de Oubres George bajó el último un poco pálido y los ojos apagados decía que estaba mucho mejor pero que aún continuaba aturdido por la violencia de la crisis la señora Hugon que le miraba a los ojos con una sonrisa inquieta removía sus cabellos mal peinados aquella mañana mientras él retrocedía como fastidiado por semejante caricia en la mesa ella bromeó afectuosamente con Van de Oubres diciendo que le esperaba desde hacía cinco años en fin ya está aquí ¿cómo lo ha hecho? Van de Oubres siguió el tono jocoso y contó que había perdido un dineral jugando la víspera en el círculo entonces salió de París con la idea de desquitarse en provincias seguro que sí si encontrase una heredera por esta región aquí debe de haber mujeres deliciosas la anciana señora agradecía también a Dagenet y a Faucheri que hubiesen aceptado la invitación de su hijo cuando tuvo la mayor sorpresa al ver que llegaba el marqués de Showart en un tercer carruaje vaya exclamó es un día de citas se han dado el santo y seña ¿qué sucede? hace años que no he podido reunirlos y ahora caen todos a la vez oh no me quejo se añadió un cubierto Faucheri estaba al lado de la condesa Sabine quien le sorprendía con su viva jovialidad después de haberla visto tan lánguida en el severo salón de la calle Miromés Nil Dagenet sentado a la izquierda de Estelle parecía muy inquieto ante la proximidad de aquella muchacha alta y muda cuyos codos puntiagudos le eran desagradables Mufat y Choward habían cambiado una mirada socarrona mientras Van de Ubrés proseguía con la broma de su próximo matrimonio a propósito de señora dijo la señora Hugón tengo una nueva vecina que ustedes deben de conocer y nombró a Nana Van de Ubrés fingió el más completo asombro ¿cómo? ¿la propiedad de Nana está cerca de aquí? Faucieri y Dagenet también expresaron su sorpresa el marqués de Choward comía una pechuga de ave sin que pareciese comprender nada ninguno de los hombres sonrió sin duda prosiguió la anciana señora esa persona llegó ayer tarde a la mignote como les decía lo he sabido esta mañana por el jardinero de repente aquellos señores no parecieron ocultar su auténtica sorpresa todos levantaron la cabeza ¿cómo? había llegado Nana pero si ellos no la esperaban hasta el día siguiente y creían adelantarse a ella solo George permaneció con las cejas bajas mirando su vaso pareciendo dormir con los ojos abiertos y vagamente risueño ¿sigues encontrándote mal mi Cici? le preguntó su madre que no le quitaba ojo se estremeció y sonrojándose le respondió que estaba bien aún conservaba esa fisonomía lánguida y no saciada de muchacha que ha bailado mucho ¿qué tienes en el cuello? le preguntó la señora Hugón asustada ¿lo tienes encarnado? se turbó y balbuceó no lo sabía no tenía nada en el cuello luego subiéndose el cuello de la camisa recordó ah sí es una picadura de mosquito el marqués de Choward había mirado de soslayo la encarnadura Moffat también miró a George al terminar el almuerzo proyectaron una excursión Faucheri estaba cada vez más conmovido por las risas de la condesa Sabine cuando le pasaba una fuente de frutas sus manos se rozaron y ella le miró un segundo de una manera tan fija que de nuevo pensó en aquella confidencia recibida en una velada de borrachos luego no era la misma algo se acusaba más en ella y su vestido de seda gris flojo en los hombros ponía un abandono en su elegancia fina y nerviosa al levantarse de la mesa Dagnet se quedó atrás con Faucheri para bromear crudamente acerca de Estelle una bonita escoba para echarla en manos de un hombre no obstante se quedó serio cuando el periodista le dijo cuál era su dote cuatrocientos mil francos y la madre preguntó Faucheri muy elegante esa lo que ella quiera pero no hay nada que hacer amigo va quién sabe habría que verlo ese día no se podía salir pues seguía lloviendo a cántaros George se apresuró a desaparecer encerrándose con doble vuelta de llave en su habitación los demás señores evitaron darse mutuas explicaciones aun cuando ninguno de ellos se engañaba acerca de los motivos que los reunían allí Van de Ubrecht muy maltratado por el juego había tenido realmente la idea de ponerse a cubierto y contaba con la vecindad de una amiga para no aburrirse demasiado Faucheri aprovechando las vacaciones que le daba Rose muy ocupada entonces se proponía intentar una segunda crónica con Nana en el caso de que la campiña los enterneciese a los dos Dagenet que estaba ofendido desde los de Steiner pensaba reanudar su trato y recoger algunas dulzuras si se presentaba la ocasión en cuanto al marqués de Showart esperaba su hora pero entre todos aquellos señores que siguieron las huellas de Venus aún mal lavado su colorete Moffat era el más enardecido el más atormentado por sus nuevas sensaciones de deseo de miedo y de cólera él tenía una promesa formal Nana le esperaba porque pues había partido ella dos días antes decidió presentarse aquella misma noche después de cenar en la mignote al anochecer cuando el conde salía del parque George se escapó detrás de él le dejó seguir la carretera de Gumieres atravesó la Choway y cayó en casa de Nana jadeante furioso y con los ojos llenos de lágrima ahora lo comprendía bien aquel viejo que estaba en camino acudía a una cita Nana estupefacta por aquella escena de celos conmovida al ver el giro que tomaban las cosas lo cogió en sus brazos y lo consoló como mejor pudo pues no él se equivocaba ella no esperaba a nadie y si aquel señor se presentaba no era culpa suya qué tonto este sí sí tomándose un disgusto por nada por la salud de su hijo juraba que no amaba más que a su George y lo besaba enjugando sus lágrimas escucha vas a ver cómo todo es para ti repuso Nana cuando estuvo más tranquilo Steiner ha llegado está arriba a ese querido mío sabes que no puedo echarlo a la calle sí ya sé no hablo de ese murmuró el muchacho pues bien le he destinado la habitación del fondo diciéndole que estoy enferma está deshaciendo su maleta como nadie te ha visto sube a esconderte en mi dormitorio y espérame George le saltó al cuello así pues era cierto ella le amaba un poco entonces como ayer apagarían la lámpara y permanecerían en la oscuridad hasta que amaneciese luego ante el sonido de la campanilla escapó con ligereza arriba en la habitación se quitó inmediatamente los zapatos para no hacer ruido después se tendió en el suelo detrás de una cortina esperando con paciencia Nana recibió al conde Mufat aún conmovida y presa de cierta turbación le había hecho una promesa y hasta le habría gustado cumplir su palabra porque aquel hombre le parecía serio pero la verdad ¿quién podría prever las historias de la víspera? aquel viaje aquella casa que no conocía aquel muchacho que llegaba mojado y qué hermoso le había parecido todo sería estupendo continuarlo tanto peor para el conde desde hacía tres meses le mantenía a raya jugando a la mujer decente para enardecerlo más pues que continuase esperando que se fuera si aquello no le convenía renunciaría a todo antes que engañar a su George el conde se había sentado con el aire ceremonioso de un vecino de campo en visita solo las manos le temblaban en aquella naturaleza sanguínea virgen hasta entonces el deseo azotado por la sabia táctica de Nana le producía terribles trastornos aquel hombre tan serio aquel chambelán que atravesaba con paso digno los salones de las tuyerías mordía por las noches su almohada y sollozaba desesperado evocando siempre la misma imagen sensual pero esa vez estaba dispuesto a concluir durante el camino en la gran paz del crepúsculo había imaginado brutalidades e inmediatamente tras las primeras palabras quiso coger a Nana con las dos manos no, no sea prudente dijo ella con sencillez y sonriendo sin enfadarse la volvió a coger apretado los dientes y como ella se debatiese fue grosero y le recordó crudamente que venía para acostarse con ella Nana sin dejar de sonreír le sujetaba las manos y le tuteó para suavizar la negativa vamos querido estate tranquilo la verdad es que no puedo Steiner está arriba pero él estaba como loco Nana jamás había visto a un hombre en estado semejante el miedo se apoderaba de ella le puso los dedos en la boca para ahogar sus gritos y bajando la voz le suplicó que se callase que la dejara Steiner bajaba aquello era estúpido cuando Steiner apareció oyó a Nana cómodamente instalada en su sillón que decía yo adoro la campiña volvió la cabeza interrumpiéndose querido es el conde Mufat que ha visto la luz mientras se paseaba y quiso entrar a saludarnos los dos hombres se estrecharon la mano Mufat permaneció un instante sin hablar la cara oculta en la sombra Steiner parecía de mal humor se habló de París los negocios no marchaban en la bolsa hubo grandes bajas al cabo de un cuarto de hora el conde se despidió y como la joven señora lo acompañaba le pidió sin obtenerla una cita para la noche siguiente Steiner casi inmediatamente subió a acostarse gruñendo contra las eternas indisposiciones de las muchachas por fin había despachado a los dos viejos cuando Nana pudo ir a reunirse con George lo encontró detrás de la cortina muy apacible la habitación estaba a oscuras él la obligó a sentarse en el suelo a su lado y jugaron a revolcarse deteniéndose ahogando sus risas con sus besos cuando daban contra un mueble con sus pies descalzos a lo lejos por el camino de Igumieres el conde Mufat se iba lentamente el sombrero en la mano bañando su cabeza ardiente en el frescor y el silencio de la noche durante los días siguientes la vida fue adorable Nana en los brazos del jovencito volvía a encontrar sus quince años bajo las caricias de aquella adolescencia una flor de amor volvía a florecer en ella entre la costumbre y el hastío del hombre la sobrecogían sonrojos súbitos una emoción que la dejaba estremecida una necesidad de reír y de llorar toda una virginidad inquieta atravesada de deseos que la avergonzaban jamás había sentido nada semejante el campo el campo la inundaba de ternura de pequeña había deseado mucho tiempo vivir en un prado con una cabra porque un día en el declive de las fortificaciones había visto una cabra que balaba sujeta una estaca ahora aquella propiedad toda aquella tierra suya la hinchaba de una emoción defordante al punto de que sus ambiciones se veían colmadas con exceso había vuelto a las sensaciones nuevas de una chiquilla y por la noche cuando aturdida por su jornada vivida al aire libre embriagada por el aroma de las hojas subía a reunirse con su sisi oculto detrás de la cortina aquello le parecía la escapada de una colegiala en vacaciones un amor con un primo con quien debía casarse temblando al menor ruido temiendo que sus padres los oyesen saboreando los titubeos deliciosos y las voluptuosidades espantosas de una primera falta Nana tuvo en aquellos momentos fantasías de jovencita sentimental miraba la luna durante horas una noche quiso bajar al jardín con George cuando toda la casa dormía y se pasearon bajo los árboles los brazos en la cintura y fueron a acostarse sobre la hierba donde el rocío los empapó otra vez en el dormitorio y después de un silencio sollozó sobre el cuello del muchacho balbuciendo que tenía miedo de morir a menudo cantaba a media voz un romance de la señora Lerat lleno de flores y de pájaros enterneciéndose hasta llorar e interrumpiéndose para tomar a George en un arranque de pasión y exigirle juramentos de amor eterno por último se volvía necia como ella misma reconocía cuando ambos convertidos en camaradas fumaban cigarrillos al borde de la cama las piernas desnudas y golpeando la madera con los talones pero lo que acabó por deshacer el corazón de Nana fue la llegada de Louisette su crisis de maternidad tuvo la violencia de un ataque de locura se llevaba a su hijo al sol para verle patalear se echaba con él en la hierba después de haberlo vestido como un pequeño príncipe enseguida quería que dormiese cerca de ella en la habitación contigua donde la señora Lerat muy impresionada por la campiña roncaba desde que se acostaba y Louisette no incomodaba lo más mínimo a Sissi sino al contrario ella decía tener dos niños y los confundía en el mismo capricho de ternura por la noche más de diez veces abandonaba a Sissi para ver si el pequeño respiraba bien pero cuando regresaba volvía a envolver a Sissi con el resto de sus caricias maternales y hacía de mamá él mientras vicioso feliz por hacerse el niño en brazos de aquella muchacha mayor se dejaba acunar como un bebé tan hermoso era aquello que Nana encantada con semejante existencia le propuso seriamente no abandonar nunca más la campiña despedirían a todo el mundo vivirían solos él ella y Louisette y así concibieron infinidad de proyectos hasta el amanecer sin oír a la señora Lerat que roncaba de firme cansada por haber cogido flores silvestres esta bonita vida duró más de una semana el conde Mufat acudía todas las tardes y se volvía con la cara hinchada y las manos temblorosas una tarde ni siquiera fue recibido Steiner que debía marcharse a París le dijo que la señora estaba enferma Nana se sublevaba cada día más ante la idea de engañar a George un muchacho tan inocente y que creía en ella se consideraría como la última de las últimas aquello le hubiera quitado hasta el apetito Zoe que muda y desdeñosa asistía a la aventura pensaba que su señora se volvía tonta al sexto día una bandada de visitantes cayó de improviso en medio de aquel idilio Nana había invitado a muchos amigos creyendo que no acudirían así pues una tarde se quedó estupefacta y muy contrariada al ver a un omnibus detenerse ante la verja de la mignote somos nosotros gritó Mignon que fue el primero en saltar del carruaje sacando a sus hijos Henry y Charles la bordete apareció a continuación dando la mano a un desfile interminable de mujeres Lucy Stewart Caroline Ecket Tatá Nené María Blonde Nana creyó que aquello había acabado cuando Héctor de la faloise saltó al estribo para recibir en sus brazos temblorosos a Gagá y a su hija Amelie en total eran 11 personas la instalación de todas fue laboriosa en la mignote sólo había cinco habitaciones para invitados una de las cuales ya estaba ocupada por la señora Lerat y Louisette cedió la mayor a la pareja Gagá y Héctor diciendo que Amelie dormiría en un cáter en el tocador contiguo Miñón y sus dos hijos obtuvieron la tercera alcoba y la bordete la cuarta quedaba una pieza que transformaron en dormitorio con cuatro camas para Lucy Caroline Tatán y María en cuanto a Steiner dormiría en el diván del salón al cabo de una hora cuando todo el mundo estuvo instalado Nana en un principio furiosa estaba encantada en su papel de castellana aquellas mujeres le felicitaron por la mignote una propiedad soberbia querida mía luego le soltaron una bocanada de aire de París los chismorreos de la última semana hablando todas a la vez con sonrisas exclamaciones y golpecitos a propósito y bordenave que ha dicho de su fuga pues no mucho después de haber despotricado diciendo que la haría prender por los gendarmes la sustituyó aquella misma noche incluso la doble la pequeña violaine obtenía un bonito éxito con la venus rubia la noticia no le hizo gracia a Nana como no eran más que las cuatro se habló de dar un paseo vosotros no sabréis dijo Nana pero cuando llegasteis me iba a recoger patatas entonces todos quisieron ir a recoger patatas y sin cambiarse de ropa fue una excursión el jardinero y los dos ayudantes estaban ya en el campo al final de la propiedad las mujeres se pusieron de rodillas escarbando la tierra sin quitarse las sortijas y chillando cada vez que encontraban una patata grande ¿les parecía tan divertido aquello? Tatá Nené triunfó pues de moza había ido muchas veces a los patatares y en vez de explicarles a las demás cómo debían recogerlas les decía que eran muy burras los señores se lo tomaban con más calma Miñón con su aspecto de buena persona aprovechaba aquella estancia en el campo para completar la educación de sus hijos y les hablaba de Parmentier el introductor de la patata en Europa la cena fue de loca alegría devoraban Nana muy animada se deshizo en elogio de su mayordomo quien había servido al obispo de Orleans durante el café las señoras fumaron un ruido de regocijo extremado se escapaba por las ventanas para morir en la lejanía en la serenidad de la noche mientras que los campesinos rezagados entre los setos volvían la cabeza y miraban a la casa resplandeciente es una lástima que os vayáis pasado mañana dijo Nana de todas maneras trataremos de organizar algo y se decidió que irían al día siguiente domingo a visitar las ruinas de la antigua abadía de Chamont que estaba a siete kilómetros cinco coches llegarían de Orleans para recogerlos después del almuerzo y los devolverían a la mignote a la hora de cenar a las siete sería encantador aquella noche como de costumbre el conde Mufat subió el ribazo para llamar a la verja pero le asombraron el resplandor de las ventanas y las carcajadas lo comprendió todo al reconocer la voz de Miñón y se alejó rabioso contra aquel nuevo obstáculo dispuesto a cualquier violencia George que pasaba por una puertecita de la que tenía la llave subió tranquilamente al dormitorio de Nana deslizándose a lo largo de las paredes solo que tuvo que esperar hasta más de medianoche cuando ella apareció estaba muy bebida y más maternal que de costumbre pues cuando bebía se ponía tan tierna que era insoportable y se le antojó que la acompañase a la abadía de Chamont él se resistía por miedo a que le viesen en el carruaje con ella lo que traería un formidable escándalo pero Nana se deshizo en lágrimas presa de una desesperación ruidosa de mujer sacrificada y el joven la consoló prometiéndole formalmente que sería de la partida entonces me amas mucho tartamudió ella repite que me amas mucho dilo mi lobo querido si yo muriese te causaría mucha pena en las fondetes la vecindad de Nana trastornaba la casa cada mañana durante el almuerzo la buena señora Hugón volvía a pesar suyo al tema de aquella mujer y contaba lo que su jardinero le decía sintiendo esa especie de obsesión que ejercen las rameras sobre las burguesas más dignas ella tan tolerante estaba desesperada con el vago presentimiento de una desgracia que la espantaba por la noche como si hubiese conocido en la región la presencia de una fiera escapada de cualquier jaula discutía con sus huéspedes acusándolos a todos de rondar la finca de la mignote se había visto al conde de Vandeubrés bromeando con una señora sin sombrero en medio de la carretera pero él se defendía y renecaba de Nana pues en efecto era Lucy quien lo acompañaba para contarle cómo acababa de despedir a su tercer príncipe el marqués de Schuart salía todos los días y hablaba de un consejo del médico con Dagenet y Faucheri la señora Hugón era injusta sobre todo el primero no abandonaba las fondetes renunciando a su proyecto de reanudar relaciones para demostrarle a Estelle su más afectuoso respeto Faucheri hacía lo mismo con la señora Mufat sólo una vez había encontrado en un sendero a Miñón con los brazos llenos de flores y dando un curso de botánica a sus hijos se habían estrechado la mano dándose noticias de Rose quien se encontraba perfectamente cada uno había recibido una carta de ella rugándoles que aprovechase en algún tiempo los aires del campo de todos sus huéspedes la señora Hugón descartaba al conde Mufat y a George el conde que pretendía tener grandes negocios en Orleans no podía perderse en devaneos y en cuanto a George el pobrecito muchacho ya empezaba a inquietarla porque cada tarde le daban terribles jaquecas que le obligaban a acostarse en pleno día mientras tanto Faucheri se convirtió en el acompañante habitual de la condesa Sabine y el conde se ausentaba todas las tardes cuando iban al extremo del parque le llevaba su silla de tijera y su sombrilla por otra parte la divertía con su ingenio barroco de periodista empujándola a una de esas intimidades súbitas que autoriza el campo ella había aparecido entregarse inmediatamente despertada a una nueva juventud en compañía de aquel mozo de ingenioso humor que parecía que no podía comprometerla y a veces cuando se encontraban solos durante un segundo tras un matorral sus ojos se buscaban se detenían en lo mejor de su alegría bruscamente serios y con una mirada fija como si se hubiesen comprendido y compenetrado el viernes a la hora del almuerzo hubo que poner otro nuevo cubierto el señor teófilo Benot que la señora Hugón recordó haber invitado el invierno último en casa de los Mofat acababa de llegar encorvaba la espalda y fingía una bondad insignificante sin dar muestras de advertir la inquieta diferencia que le testimoniaban cuando hubo conseguido que le olvidasen mientras mordisqueaba trocitos de azúcar en los postres examinaba a Dagenet que pasaba fresas a Estelle y escuchaba a Fauceri quien contaba una anécdota que divertía mucho a la condesa cuando le miraban sonreía con gesto pasible al levantarse de la mesa cogió del brazo al conde y se lo llevó hacia el parque se sabía que ejercía una gran influencia sobre el conde después de la muerte de su madre también se contaban historias extrañas respecto al dominio que siguió teniendo en la casa el antiguo abogado Fauceri a quien sin duda molestaba su llegada contaba a George y a Dagenet los orígenes de su fortuna un gran proceso que en otros tiempos le confiaron los jesuitas según él aquel buen hombre un terrible señor con su cara dulce y fofa participaba en todos los enredos de la clerigaya los dos jóvenes se pusieron a bromear porque le encontraban al vejé de aire de idiota además aquella idea de un venot desconocido de un venot gigantesco instrumento para el clero les parecía una divertida invención pero se callaron cuando el conde Mufat reapareció siempre del brazo del buen hombre muy pálido y con los ojos enrojecidos como si hubiese llorado seguramente habrán hablado del invierno murmuró Faucheri en tono zumbón la condesa Sabine que lo oyó volvió lentamente la cabeza y sus ojos se encontraron en una de esas penetrantes miradas con las que se sondea prudentemente antes de arriesgarse después de almorzar acostumbraban a dirigirse al extremo del parterre donde había un mirador que dominaba la llanura la tarde de aquel domingo era de una exquisita tibieza hacia las diez habían temido que lloviese pero el cielo sin despejarse se fundió en una especie de neblina lechosa un polvillo luminoso dorado de sol la señora la señora hugón propuso entonces descender por la puertecilla del mirador y dar un paseo a pie hacia la parte de cumieres hasta la chowé pues a ella le gustaba caminar aún muy ágil para sus sesenta años además todo el mundo convino en que no se necesitaba coche así llegaron un poco a la desbandada hasta el puente de madera que cruzaba el río Faucieri y Dagenet abrían la marcha y Mufat acompañaba a las señoras el conde y el marqués seguían detrás con la señora hugón y Van de Bers con semblante correcto y aburrido le seguía todo fumándose un cigarro el señor Benot acortando o alargando el paso iba de un grupo a otro con su sonrisa como para oírlo todo y ese pobre George está en Orleans repetía la señora hugón ha querido consultar al anciano doctor Tavernier que nunca sale de su casa sobre sus jaqueicas si ustedes aún estaban en la cama cuando se fue a las siete pero eso siempre le distraerá se interrumpió para decir vaya que sucede para que se detengan en el puente en efecto las señoras Dagenet y Faucieri se habían parado en la entrada del puente dudando como si un obstáculo les inquietase no obstante el camino estaba libre adelante gritó el conde no se movieron mirando algo que se acercaba y que los otros aún no podían ver el camino hacía un recodo bordeado por un telón de álamos un rumor sordo iba creciendo ruidos de coches mezclados con carcajadas y chasquidos de látigo y de repente cinco coches aparecieron en fila atestados hasta romper las ballestas y animado por un espesor de atuendos claros azules y rosas ¿qué es eso? dijo la señora Hugón sorprendida luego lo sintió lo adivinó y se sublevó ante semejante invasión de su camino oh esa mujer murmuró seguid seguid como si no los viesen pero ya no había tiempo los cinco coches que conducían a Nana y sus amistades a las ruinas de Chamont entraban en el puentecito de madera Faucieri Dagenet y las señoras que iban con Mufat tuvieron que retroceder y la señora Hugón y los demás también se detuvieron escalonados a lo largo del camino fue un soberbio desfile las risas habían cesado en los coches y los rostros se volvieron con curiosidad se miraron frente a frente en medio de un silencio que sólo interrumpía el trote cadencioso de los caballos María Blond y Tatán Nené recostadas como duquesas en el primer coche ahuecaban las faldas por encima de las ruedas y tenían miradas desdeñosas para aquellas mujeres honradas que iban a pie a continuación Gaga llenaba una banqueta ahogando a su lado a Héctor de la faloise del que sólo se veía su inquieta nariz después seguían Caroline y Kett con la bordete Lucy Stewart con Mignon y sus hijos y al final ocupando una victoria con Steiner iba Nana que llevaba ante sí sentado en banquillo plegable al pobre pequeño Sisi que hundía las rodillas entre las suyas es la última verdad preguntó tranquilamente la condesa a Faucieri simulando no reconocer a Nana la rueda de la victoria casi la rozó sin que ella diese un paso atrás las dos mujeres habían cambiado una profunda mirada uno de esos exámenes de un segundo completos y definitivos los hombres por su parte se portaron dignamente Faucieri y Dagenet muy fríos no reconocieron a nadie el marqués ansioso temiendo una broma por parte de aquellas señoras había cortado una brisna de hierba que retorcía entre sus dedos sólo Vandeubrés que permanecía un poco apartado saludó con los ojos a Lucy que le sonrió al cruzarse cuidado recomendó el señor Benot de pie tras el conde Mufat este trastornado seguía con los ojos aquella visión de Nana que corría ante él su mujer lentamente se había vuelto y lo observaba entonces miró al suelo como si en su galope los caballos se le llevasen la carne y el corazón hubiera gritado de dolor porque acababa de comprenderlo todo al ver a George pegado a las faldas de Nana un chiquillo le desgarraba que pudiese preferir a un niño Steiner le daba igual pero aquel chiquillo sin embargo la señora Hugón no había reconocido a George en un principio él al atravesar el puente hubiera saltado al río si las rodillas de Nana no le hubiesen retenido entonces helado blanco como el papel se mantuvo muy tieso no miró a nadie acaso no le viesen ah Dios mío dijo de pronto la anciana es George quien va con ella los coches habían cruzado por entre aquel grupo de personas que se conocían y no se saludaban aquel delicado encuentro tan rápido parecía haberse eternizado y ahora las ruedas llevaban más alegremente por la dorada campiña a aquellas carretas de rameras azotadas por el aire los extremos de sus vivos tocados flotaban las risas volvieron a empezar entre bromas y miradas atrás hacia aquellas personas decentes que permanecían a la orilla del camino con gesto contrariado Nana al volver el rostro pudo ver a los pacientes que vacilaban y luego retrocedían sobre sus pasos sin atravesar el puente la señora Hugón se apoyaba en el brazo del conde Mufat muda y tan triste que nadie se atrevía a consolarla dime gritó Nana a Lucy que se asomaba en el coche vecino has visto a Faucheri querida menuda pieza me lo pagará y Paul un muchacho con quien he sido tan buena ni siquiera una seña vaya educación e hizo una escena a Steiner quien encontraba muy correcta la actitud de aquellos señores entonces ellas no se merecían un sombrerazo podía insultarlas el primer tipejo que apareciese gracias él también era muy educado a la mujer nunca se le niega un saludo quien era la alta preguntó Lucy a voces la condesa Mufat respondió Steiner me lo suponía repuso Nana pues querido para ser condesa no es gran cosa si si no es gran cosa ya sabe yo tengo ojo ahora conozco a vuestra condesa como si la hubiera parido quiere apostar que se acuesta con esa víbora de Faucheri les digo que se acuesta eso es algo que se huele entre mujeres Steiner se encogió de hombros desde la víspera su mal humor no hacía más que aumentar había recibido unas cartas que le obligaban a partir al día siguiente además no era divertido ir al campo para dormir en el diván del salón y este pobre bebé repuso Nana súbitamente enternecida al darse cuenta de la palidez de George que se había quedado tieso y con la respiración cortada crees que mi mamá me ha reconocido balbuceó finalmente si casi seguro ha gritado también es culpa mía no quería ser de la partida y yo te he obligado oye si si quieres que escriba tu madre tiene aspecto respetable le diré que nunca te había visto que ha sido Steiner quien te ha traído hoy por primera vez no 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 escribas dijo George muy inquieto ya lo arreglaré yo mismo además si me fastidia no vuelvo pero se quedó absorto buscando las mentiras para aquella noche los cinco coches continuaron por la llanura en una interminable y recta cartera bordeada de hermosos árboles el aire de un gris plateado bañaba la campiña aquellas mujeres protegían lanzándose frases de un coche a otro a espaldas de los cocheros que reían con aquella gente tan divertida de vez en cuando una de ellas se levantaba para ver luego se empeñaba en continuar a pie apoyada en el hombro de un vecino hasta que una sacudida la sentaba en su banqueta caroline e quet conversaba animadamente con la bordete estando los dos de acuerdo en que nana vendería su finca antes de tres meses y caroline le encargaba a la bordete que se la comprose por poco dinero ante ellos héctor de la faloise muy enamorado y no pudiendo alcanzar la nuca apoplética de gagá le besaba la espalda sobre el vestido en un punto en que la tela estirada parecía reventar mientras que tiesa al borde de su asiento Amelie les decía que acabasen molesta por estar allí con los brazos colgándole y viendo cómo besaban a su madre en otro coche miñón para asombrar a lucy exigía a uno de sus hijos que recitase una fábula de la fontaine henry sobre todo era prodigioso y la soltaba de un tirón y sin equivocarse pero maría blond se aburría cansada ya de burlarse de la boba de tatán nené a quien le decía que las lecherías de parís fabricaban huevos con cola y azafrán aquello estaba muy lejos no llegaría nunca y la pregunta pasando de coche en coche llegó hasta nana quien después de enterarse por su cochero se levantó para gritar todavía falta un cuarto de hora veis allá abajo aquella iglesia detrás de aquellos árboles luego añadió no sabéis parece que la propietaria del castillo de chamont es una anciana del tiempo de napoleón una juerguista me ha dicho joseph que lo sabe por los criados del obispo una juerguista como hay pocas ahora anda metida entre curas ¿cómo se llama? preguntó Lucy señora de Anglars Irma de Anglars yo la he conocido gritó Gagá a lo largo de los coches hubo una sucesión de exclamaciones sofocadas por el trote más vivo de los caballos las cabezas se asomaron para ver a Gagá María Blonde y tatán nené se pusieron de rodillas sobre la banqueta los puños en la capota recogida y se cruzaron con preguntas con palabras malignas que demostraban una sorda admiración Gagá la había conocido y esto las llenaba de respeto por aquel pasado lejano eso sí yo era muy niña añadió Gagá no importa me acuerdo de cuando la veía pasar se decía que en su casa era muy cochina pero en su coche tenía una elegancia y que asombrosas historias de cochinadas y picardías que daban asco no me extraña que tenga un castillo ahogaba a un hombre con solo soplarle Irma de Anglars aún vive pues sabed gatitas que andará en los 90 años de pronto las mujeres se pusieron seria 90 años no había ninguna de ellas como gritaba Lucy capaz de vivir tanto todas eran unas carracas por otra parte Nana aseguró que no quería cuidar huesos viejos eso no era divertido llegaban la conversación se interrumpió por los chasquidos de los látigos de los cocheros quienes asusaban a los caballos sin embargo en medio del ruido Lucy continuó hablando y pasando a otro tema apremiaba a Nana para que se marchase con ellas al día siguiente iba a clausurarse la exposición y aquellas mujeres debían regresar a París donde la temporada superaba sus esperanzas pero Nana se puso terca despreciaba París y no pondría allí los pies tan pronto no es así querido nos quedaremos dijo estrechando la rodilla de George sin preocuparse de Steiner los coches se habían detenido bruscamente sorprendida la comitiva descendió en un sitio desierto a la orilla de un ribazo fue necesario que uno de los cocheros le señalase con el extremo de su látigo las ruinas de la antigua abadía de Chamont perdidas entre los árboles fue una gran decepción las mujeres encontraron aquello estúpido era un montón de escombros cubiertos de maleza y medio torreón de ruido aquello no merecía haber hecho dos leguas entonces el cochero les indicó el castillo cuyo parque empezaba en las inmediaciones de la abadía aconsejándoles que tomasen un sendero y siguieran junto a los muros darían la vuelta y los coches irían a esperarles en la plaza del pueblo era un paseo encantador que la comitiva aceptó caramba Irma vive bien dijo Gagá parándose ante una verja en un recodo del parque junto al camino silenciosamente contemplaron el espeso ramaje que envolvía la verja luego por el sendero siguieron el muro del parque levantando la vista para admirar los árboles cuyas ramas sobresalían formando una bóveda de espeso verdor tres minutos después se encontraron delante de una nueva verja desde donde veían un amplio césped con dos encinas seculares que lo cubrían con su sombra y tres minutos después otra verja descubrió ante ellos una alameda inmensa una galería de tinieblas en cuyo fondo el sol ponía la mancha viva de una estrella un asombro al principio silencioso les arrancaba exclamaciones habían intentado bromear con un poquito de envidia pero decididamente aquello la subyugaba qué fuerte fue Irma aquello daba una perfecta idea de la mujer los árboles continuaban y sin cesar aparecían mantos de hiedra trepando por los muros tejados de pabillones que sobresalían cortinas de chopos que sucedían a espesas masas de olmos y de álamos blancos no acabaría aquello nunca aquellas mujeres hubiesen querido ver el castillo cansadas de dar vueltas continuamente sin ver gran cosa ni percibir más que los hundimientos del follaje se cogían a los barrotes con las dos manos y apoyaban el rostro contra el hierro una sensación de respeto las invadía y contenidas por la distancia soñaban con un castillo invisible en medio de aquella inmensidad muy pronto dejaron de caminar sintiendo cansancio y la muralla no concluía nunca en todos los recodos del camino desierto aparecía la misma línea de piedras grises algunas desesperaban de llegar al final y hablaban de volver atrás pero cuanto más las agotaba la caminata más respeto les infundía aquello vencidas a cada paso por la tranquila y regia majestad de aquel dominio después de todo esto es tonto dijo carolina y ket apretando los dientes nana la hizo gallar con un encogimiento de hombros hacía un momento que ella no hablaba estaba muy seria y un poco pálida bruscamente en el último recodo desembocando en la plaza del lugar terminó la muralla y apareció el castillo al fondo del patio de honor todos se detuvieron sobrecogidos por la grandeza altiva de sus amplios pórticos de las 20 ventanas de la fachada y del desarrollo de sus tres alas cuyos ladrillos se encuadraban en cuerdas de piedra enrique cuarto había vivido en aquel castillo histórico en el que se conservaba su dormitorio con la gran cama envuelta en terciopelo de génova nana sofocada exhaló un suspiro de chiquilla dios santo murmuró para sí en voz baja hubo una gran emoción gagá de repente dijo que era ella irma en persona la que se encontraba allá abajo ante la iglesia la reconocía perfectamente siempre erguida la tunanta a pesar de su edad y siempre con los mismos ojos cuando adoptaba sus aires se salía de vísperas la señora permaneció un instante bajo el pórtico vestía de seda color de hoja muerta muy sencilla y muy holgada con el rostro venerable de una anciana marquesa escapada de los horrores de la revolución en su mano derecha un gran devocionario brillaba el sol y lentamente atravesó la plaza seguida de un lacayo de librea que iba a quince pasos la iglesia iba quedándose vacía y toda la gente de Chamont la saludaban profundamente un anciano le besó la mano y una señora quiso ponerse de rodillas era una reina poderosa colmada de años y de honores subió las gradas del pórtico y desapareció he aquí a donde se llega cuando se tiene orden dijo Miñón con acento convencido mirando a sus hijos como para darles una lección entonces cada cual dijo su frase la bordete la encontraba prodigiosamente conservada María Blonde soltó una obscenidad mientras que Lucy se molestaba declarando que se debía honrar a la vejez todos en suma convinieron en que fue una mujer excepcional volvieron a subir a los coches de Chamont a la Mecnote Nana permaneció silenciosa se había vuelto dos veces para mirar el castillo acunada por el ruido de las ruedas ya no sentía a Steiner a su lado ni veía a Georges ante ella solo se le aparecía una visión en el crepúsculo la señora pasaba siempre con su majestuosidad de reina poderosa colmada de años y de honores por la noche George regresó a las fondetes para cenar Nana cada vez más distraída y extraña le había enviado a pedir perdón a su mamá eso era lo apropiado le decía con severidad poseída de un repentino respeto hacia la familia incluso le hizo prometer que no volvería para acostarse con ella aquella noche allí ella estaba cansada y él cumpliría con su deber demostrando obediencia George muy fastidiado por aquella moral apareció delante de su madre con el corazón encogido y la cabeza baja afortunadamente había llegado su hermano Felipe un bravo militar de carácter jovial y eso abrevió la escena que temía el adolescente la señora Hugón se limitó a mirarle con ojos llenos de lágrimas y Felipe puesto al corriente le amenazó con tirarle de las orejas si volvía a la casa de aquella mujer George aliviado se prometió escaparse al día siguiente hacia las dos para combinar sus citas con Nana durante la cena los huéspedes de las fondetes parecían incómodos Van de Ubrecht había anunciado su partida pues quería llevarse a luz y a París encontrando cómico raptar a aquella muchacha que veía desde hace diez años y sin el menor deseo el marqués de Chouart con las narices metidas en su plato soñaba con la señorita Cacá y se acordaba de cuando hacía saltar a Lili encima de sus rodillas como crecían las niñas había engordado mucho la pequeña sobre todo el conde Mufat permaneció silencioso absorto y con el rostro encendido había dirigido a George una larga mirada al levantarse de la mesa subió a encerrarse en su cuarto hablando de un poco de fiebre tras él se precipitó el señor Benot arriba hubo una escena el conde echado sobre su lecho ahogaba sus sollozos nerviosos contra la almohada mientras el señor Benot con voz suave le llamaba su hermano y le aconsejaba que implorase la misericordia divina pero él no le escuchaba de pronto saltó de la cama y tartamudeó voy allá no puedo más cuando salían se hundieron dos sombras en las tinieblas de una alameda todas las noches Faucheri y la condesa Sabine dejaban que Dagenet ayudase a Estelle a preparar el té en la carretera el conde avanzaba tan rápido que su compañero tenía que correr para seguirle jadeando Benot no cesaba de prodigarle los mejores argumentos contra las tentaciones de la carne el otro no abría la boca avanzando en la oscuridad al llegar ante la mignote dijo simplemente ya no puedo más váyase entonces cómplase la voluntad de Dios murmuró el señor Benot él toma todos los caminos para asegurar su triunfo vuestro pecado será una de sus armas en la mignote se discutió mientras cenaban Nana había encontrado una carta de bordenave aconsejándole con burlona ironía que siguiese descansando la pequeña violaine era llamada a escena dos veces todas las noches y como miñón la premiase a partir al día siguiente con ellos Nana exasperada declaró que no quería escuchar consejos por otra parte se había mostrado en la mesa mojigata hasta el ridículo habiendo soltado la señora Lerat una frase un poco verde le gritó que no autorizaba a nadie ni siquiera a su tía a decir cochinadas en su presencia después dio la lata a todo el mundo con sus buenos sentimientos en un acceso de necia honestidad con ideas de educación religiosa para Luisette y un plan de buena conducta para ella como se reían habló muy serigamente con ademanes de burguesa convencida diciendo que solo el orden conducía a la fortuna y que no quería morir sobre una estera aquellas señoras excitadas exclamaban que no era posible que aquella era otra Nana pero ella inmóvil volvía a su ensueño los ojos perdidos viendo levantarse la visión de una Nana muy rica y muy considerada subían a acostarse cuando se presentó Mufat fue la bordete quien lo descubrió en el jardín comprendió enseguida y le prestó el servicio de apartar a Steiner y conducirle de la mano a lo largo de un pasillo oscuro hasta el dormitorio de Nana la bordete para esta clase de asuntos era de una distinción perfecta muy diestro y como encantado de procurar la felicidad de los demás Nana no se mostró sorprendida sino fastidiada por la insolencia de Mufat en perseguirla había que ser formal en la vida no es cierto amar era demasiado tonto y no conducía nada después ella tenía sus escrúpulos a causa de la tierna edad de Sisi la verdad era que se estaba conduciendo de una manera muy poco honesta había que volver al buen camino y admitió al viejo Zoe dijo a la doncella encantada por abandonar la campiña haz las maletas mañana así que te levantes volvemos a París y se acostó con Mufat pero sin placer Capítulo 7 tres meses más tarde en una noche de diciembre el conde Mufat se paseaba por el pasaje de los panoramas el atardecer había sido muy suave y un chaparrón acababa de llenar el paisaje con una oleada de gente había allí un desfile pesado y lento apretujado entre las tiendas estaban bajo los cristales planqueados de reflejos por una violenta claridad y una sucesión de luces de globos blancos de linternas rojas de transparentes azules de cornizas de gas de relojes y de abanicos gigantes con rasgos de llama ardiendo en el aire y la mezcolanza de los escaparates el oro de los joyeros los cristales de los confiteros las sedas claras de los modistas brillando tras la pureza de los vidrios en medio del foco de luz cruda de los reflectores mientras que entre el bat y burillo pintarrajeado de las muestras un enorme guante de púrpura a lo lejos parecía una mano sangrante cortada y atada a una manga amarilla lentamente el conde Mufat había subido hasta el boulevard echó una mirada a la calzada y luego volvió sobre sus pasos arrimándose a las tiendas un aire húmedo y cálido dejaba un vapor luminoso en el estrecho pasadizo a lo largo de las baldosas mojadas por el gotear de los paraguas soñaban los pasos continuamente sin rumor de voces los paseantes codeándose a cada vuelta se examinaban con cara silenciosa y descolorida por el gas entonces para escapar de aquellas curiosidades el conde se situó delante de una papelería y contempló con la mayor atención un muestrario de pisa papeles de bolas de cristal en las cuales flotaban paisajes y flores no veía nada solo pensaba en nana porque acababa de mentirle una vez más aquella mañana le había escrito para que no la molestase por la noche pretextando que luisette estaba enfermo y que ella pasaría la noche en casa de su tía cuidándolo pero él recelando se había presentado en su casa y por el portero supo que precisamente la señora acababa de salir para su teatro esto le asombraba porque ella no trabajaba en la nueva obra porque pues aquella mentira y que podía hacer ella en el varietés aquella noche empujado por un paseante el conde inconscientemente abandonó los pisa papeles y se encontró delante de un escaparate de juguetería mirando con su aire distraído una colección de carteras y petacas que en un rincón tenían la misma golondrina azul ciertamente Nana había cambiado en los primeros tiempos después de regresar del campo lo enloquecía cuando le besaba la cara y la frente y las patillas con sus arrumacos de gata jurándole que era su perro querido y el único hombrecito que adoraba ya no le tenía miedo a George retenido en las fondetes por su madre quedaba el gordo Steiner a quien pensaba reemplazar pero sobre el cual no se atrevía a provocar una explicación sabía que de nuevo estaba en extraordinarios apuros de dinero casi a punto de ser denunciado en la bolsa agarrándose a los accionistas de las salinas de las landas procurando hacer soltar su último dividendo cuando lo encontraba en casa de Nana ésta le explicaba con palabras razonables que no quería echarlo a la calle como un perro después de lo que había gastado por ella luego desde hacía tres meses el conde vivía en medio de tal aturdimiento sensual que fuera de la necesidad de poseerla no veía nada muy claro era el despertar tardío de su carne una glotonería de chiquillo que no le dejaba lugar para la vanidad ni para los celos sin embargo una sensación precisa llamaba su atención Nana se volvía menos amable y ya no le besaba más en la barba esto le inquietaba y se preguntaba qué tenía ella que reprocharle como hombre que desconoce a las mujeres no obstante creía que contentaba todos sus caprichos y siempre volvía a la carta de aquella mañana a aquella complicada mentira con el único fin de basar la velada en su teatro tras un nuevo empujón de la muchedumbre había atravesado el pasaje y se rompía la cabeza ante el vestíbulo de un restaurante los ojos fijos en una alondra esplumada y en un gran salmón que había en el escaparate por fin pareció arrancarse de este espectáculo se sacudió levantó los ojos y vio que eran cerca de las nueve Nana estaría a punto de salir y le exigiría la verdad caminó acordándose de las veladas pasadas en aquel pasaje cuando acudía a recogerla a la puerta del teatro todos los establecimientos le resultaban familiares reconocía los olores en aquel ambiente cargado de gas sentía las emanaciones fuertes del cuero de Rusia los perfumes de la vainilla subiendo del sótano de la chocolatería los vagos del almizcle despedidos por las puertas abiertas de las perfumerías no obstante no se atrevía a detenerse delante de los rostros pálidos de las señoras de los mostradores que le miraban plácidamente como persona conocida por un momento pareció estudiar la fila de ventanillas redondas que había encima de los almacenes como si las viese por primera vez entre el hacinamiento de muestras luego volvió a subir hasta el bulevar donde se detuvo un minuto la lluvia ya no caía más que como un polvillo fino cuyo frescor al mojarle las manos le calmaba ahora pensó en su esposa que estaba cerca de Macón en un castillo en el cual su amiga la señora de Echeseles se encontraba muy enferma desde el otoño los coches sobre la calzada rodaban en medio de un río de barro y pensó que el campo estaría abominable con aquel tiempo pero de pronto se apoderó de él la inquietud y volvió al calor sofocante del pasaje caminando a grandes zancadas entre los paseantes pensó que si nana desconfiaba podía escaparse por la galería de Montmartre entonces el conde se puso al acecho en la misma puerta del teatro no le gustaba esperar en aquel extremo del pasillo temía que le reconociesen era en la esquina de la galería del variatez y de la galería saint mark un rincón oscuro con tiendas lóbrigas una zapatería sin clientela almacenes de muebles polvorientos y un gabinete de lectura ahumado somnoliento cuyas lámparas encapuchadas dormitaban por la noche en una claridad verdosa y allí no había más que señores elegantemente vestidos y pacientes que rodaban entre lo que abunda en una entrada de artistas borracheras de tramoyistas y guiñapos de figurantas frente al teatro sólo había un mechero de gas en un globo deslustrado iluminando la puerta Mufat tuvo la idea por un instante de preguntar a la señora Brown luego temió que Nana prevenida se le escapase por el boulevard reemprendió su marcha resuelto a esperar aunque le echasen fuera para cerrar las verjas como ya le había ocurrido otras dos veces la idea de tener que dormir solo le oprimía el corazón de angustia cada vez que alguna muchacha sin sombrero y algún hombre con ropa sucia salían y le miraban volvía a colocarse delante del gabinete de lectura donde entre dos carteles pegados a un cristal veía el mismo espectáculo un viejecito tieso y perdido en la inmensa mesa en medio de la mancha verde de la lámpara y leyendo un periódico verde sostenido con sus manos verdes unos minutos antes de las diez otro señor un alto y apuesto tipo rubio muy enguantado también se paseó por delante del teatro entonces ambos a cada vuelta se miraban de soslayo y con desconfianza el conde llegaba hasta la esquina de las dos galerías adornada con un alto espejo y allí al verse reflejado la cara seria el porte correcto sentía una vergüenza mezclada de miedo vieron las diez de golpe Mufat pensó que le era muy fácil saber si Nana estaba en su camerino subió los tres peldaños atravesó el pequeño vestíbulo estucado de amarillo y luego salió al patio por una puerta que solo se cerraba con pestillo a aquella hora el patio angosto húmedo como el fondo de un pozo con sus retrestes apestosos su fuente el hornillo de cocina y las plantas que la portera amontonaba estaba anegado de un vapor negro pero salía luz de las ventanas que había en las dos paredes abajo el almacén de accesorios y el retén de bomberos a la izquierda la administración y a la derecha y arriba los camerinos de artistas a lo largo de aquel pozo eran como bocas de horno abiertas a las tinieblas el conde enseguida vio los cristales del camerino iluminados en el primer piso y tranquilo feliz olvidó sus angustias mirando hacia arriba desde el graciento lodo y el hedor de aquella parte trasera de una vieja casa parisiense grandes gotas caían desde una gotera abierta una franja de gas que salía de la ventana de la señora bron amarillaba a un extremo del pavimento musgoso la parte baja de una tapia comida por las aguas del vertedero un rincón de basuras amontonadas en cubos viejos y barreños rotos y donde verdeaba en un tiesto un enclenque bonetero se oyó gruñir una falleva y el conde escapó seguramente nana descendería se acercó otra vez al gabinete de lectura en la sombra adormecida manchada por una claridad de lamparilla el viejecito no se había movido y su perfil continuaba hundido en su periódico siguió caminando ahora su paseo lo empujaba más lejos atravesaba la galería grande seguía la galería del barietés hasta la feideau desierta y fría hundida en una oscuridad lúgubre y regresaba cruzando por delante del teatro torcía en la esquina de la galería saint mark y se arriesgaba hasta la galería montmartre donde una máquina de cortar azúcar le llamaba la atención en una tienda de ultramarinos sin embargo a la tercera vuelta el temor de que nana se escapase a espaldas suyas le hizo perder el respeto humano se plantó igual que el señor rubio delante del mismo teatro cambiaron una mirada de humildad fraternal encendida por un resto de desconfianza sobre una posible rivalidad varios tramoyistas que salieron a fumar su pipa en el entreacto lo empujaron sin que uno ni otro se quejasen tres mujeres suelas mayores mal peinadas y con el vestido sucio aparecieron en el umbral mordisqueando unas manzanas y escupiendo las pepitas ellos inclinaron la cabeza y siguieron soportando el descaro de sus miradas y la crudeza de sus palabras salpicados manchados por aquellos tipejos que encontraban divertido echárseles encima y empujarlos justamente entonces nana bajaba los tres peldaños y se quedó pálida al ver a Mufat ah es usted balbuceó las figurantas que se reían tuvieron miedo al reconocerla y se quedaron plantadas en fila con el gesto humilde y serio de sirvienta sorprendida por la señora cuando cometen una maldad el alto señor rubio se había apartado tranquilizado y a la vez triste bien deme usted el brazo repuso nana con impaciencia se fueron despacio el conde que había preparado sus preguntas no sabía qué decirle y fue ella quien enseguida soltó su historia había estado en casa de su tía hasta las ocho y luego viendo que Louisette se encontraba mucho mejor tuvo la ocurrencia de ir un momento al teatro por algún asunto importante preguntó él sí una nueva obra respondió ella después de dudar quería mi opinión comprendió que ella mentía pero la sensación tibia de su brazo apoyado en el suyo le dejaba sin fuerzas ya no sentía rencor ni cólera por su larga espera y su único cuidado era conservarla ahora que ya la tenía al día siguiente trataría de saber lo que ella había ido a hacer en su camerino nana siempre dudosa visiblemente presa de esa lucha interior de la persona que trata de reponerse y tomar una decisión se detuvo al doblar la esquina de la galería del varietés ante el escaparate de una tienda de abanicos mira murmuró ella qué bonito ese varillaje de nácar con plumas luego en un tono de indiferencia preguntó ¿me acompañas a casa? sin duda dijo él asombrado ya que tu hijo está mejor nana lamentó haber contado aquella historia tal vez Louisette sufrió una nueva crisis y habló de regresar a Batignoles pero como él se ofrecía para acompañarla no insistió por un momento sintió la indignación callada de la mujer que se ve atrapada y debe mostrarse amable no obstante se resignó y decidió ganar tiempo pues con tal de que se deshiciese del conde hacia medianoche todo se arreglaría según su deseo es verdad que está soltero esta noche murmuró ella tu mujer no regresa hasta mañana por la mañana no es eso sí respondió Mufat un poco molesto al oírla hablar familiarmente de la condesa pero ella insistió preguntando la hora del tren queriendo saber si iría a esperar la estación volvió a reducir el paso como muy interesada por las tiendas mira exclamó deteniéndose nuevamente ante una joyería que hermoso brazalete nana adoraba el pasaje de los panoramas aquella era una pasión que conservaba desde sus más tiernos años le gustaba el oro pel de los artículos de París las joyas falsas el zinc dorado el cartón imitado cuero cuando pasaba por allí no podía apartarse de los escaparates como en la época en que arrastraba sus huecos de mucosa olvidándose de todo ante las golosinas de una pastelería oyendo tocar el organillo en una tienda vecina y sobre todo dominada por el gusto chillón de las baratejas económicas de los estuches de concha de nuez de los capachos de los traperos de las columnas de vedome y de los obeliscos con termómetros pero aquella noche estaba demasiado preocupada y miraba sin ver la aburría aquello de no saberse libre y en su revuelta sorda surgía la furiosa necesidad de hacer una tontería bonita ganga tener hombres de posición acababa de comerse al príncipe y a Steiner con sus caprichos de chiquilla sin que supiese por dónde había pasado el dinero su apartamento del boulevard hausman ni siquiera estaba completamente amueblado solo el salón tapizado en raso rojo desentonaba por demasiados adornos y demasiado lleno ahora los acreedores la atormentaban más que en otros tiempos cuando no tenía un céntimo y eso la sorprendía mucho pues ella se tenía por un modelo de economía desde hacía un mes aquel ladrón de Steiner apenas encontraba mil francos los días en que ella le amenazaba con echarle fuera si no se los llevaba en cuanto a Mufat era un idiota ignoraba lo que se daba en aquellos casos y ella no podía tacharle de avaro con qué placer habría mandado a paseo a toda esa gente si no se hubiese repetido continuamente sus máximas de buena conducta tenía que ser razonable Zoe se lo decía todas las mañanas y ella misma tenía presente como un recuerdo religioso la visión regia de Chamont engrandecida y evocada sin cesar y por eso a pesar de un temblor de cólera reprimida se hacía la sumisa dando el brazo al conde yendo de un escaparate a otro en medio de los paseantes cada vez más escasos fuera del pasaje el pavimento estaba seco un viento fresco que penetraba en la galería barría el aire cálido de las vitrinas espantando a los farolillos de colores a los rastrillos de gas al abanico gigante y quemándolo todo como un fuego artificial un camarero apagaba los globos en la puerta de un restaurante y en las tiendas vacías y flamantes las señoras del mostrador parecían dormir inmóviles y con los ojos abiertos oh qué bonito repuso nana ante el último escaparate retrocediendo unos pasos para enternecerse con una galguita de bizcocho una pata levantada ante un nido oculto entre rosas al fin abandonaron el pasaje y ella no quiso subir en coche el tiempo era muy bueno dijo y como nada le surgía sería agradable regresar caminando después al llegar al café anglais se le ocurrió que quería comer ostras con el pretexto de que no había comido nada desde la mañana a causa de la enfermedad de Louisette Mouffat no se atrevió a contrariarla pero como todavía no se exhibía con ella en público pidió un reservado andando rápido a lo largo de los pasillos ella lo seguía como mujer que conocía la casa y entraron en un reservado que el camarero ofrecía con la puerta abierta y al mismo tiempo de un salón vecino del que salía un alboroto de risas y gritos surgió bruscamente un hombre era Dagenet quien exclamó si es Nana el conde se metió en el acto en el reservado cuya puerta quedó entreabierta pero cuando su hombro desaparecía Dagenet guiñó un ojo añadiendo en tono burlón caramba lo coges en las tuyerías Nana sonrió y se llevó un dedo a los labios para rogarle que callase le veía muy animado y no dejaba de serle grato el encuentro pues aún le guardaba un rincón de ternura a pesar de su ruindad de no reconocerla cuando acompañaba a señoras decentes ¿qué es de ti? preguntó ella en tono amistoso me vuelvo formal de veras pienso casarme ella se encogió de hombros con gesto compasivo pero él bromeando siguió diciendo que no era vida aquello de ganar en la bolsa lo justo para regalar unos ramos de flores a las mujeres sus 300.000 francos le habían durado 18 meses y quería ser práctico se casaría con una buena dote y acabaría siendo perfecto como su padre Nana sonreía todavía incrédula indicó el saloncito con un movimiento de cabeza ¿con quién estás ahí? con una pandilla dijo él olvidando sus proyectos en una ráfaga de embriaguez figúrate que Lea nos cuenta su viaje a Egipto tiene mucha gracia sobre todo la historia de cierto baño y contó la anécdota Nana se retrasaba a su gusto habían concluido por apoyarse uno frente al otro de espaldas en las paredes del pasillo los mecheros de gas ardían bajo el techo de escasa altura y un vago olor a cocina dormía entre los pliegues de los cortinajes a veces para entenderse cuando el alboroto del salón aumentaba debían acercar sus rostros cada veinte segundos un camarero cargado de platos se encontraba el pasillo obstaculizado y los separaba pero ellos sin interrumpirse se apartaban como paredes tranquilas y volvían a hablar igual que si estuvieran en su casa en medio de aquel ruido de comensales y de los empujones del servicio mira murmuró él señalando la puerta del reservado por el que había desaparecido Mufat los dos miraron la puerta tenía ligeros estremecimientos como si el viento la sacudiese luego con una lentitud extremada se cerró sin el menor ruido rieron sin que se oyese su risa al conde no le haría mucha gracia aquello allí dentro y solo a propósito preguntó ella ¿has leído el artículo de Faucheri sobre mí? sí la mosca de oro respondió Dagenet no te hablaba de él temiendo molestarte molestarme porque es muy largo el artículo y ella se sintió halagada de que se ocupase de su persona Le Figaro sin las explicaciones de su peluquero Francis que le había llevado al periódico ni siquiera habría comprendido que se trataba de ella Dagenet la observaba con atención sonriendo burlonamente pero puesto que ella estaba contenta todo el mundo debía estarlo con permiso pidió un camarero que lo separó llevando en las manos una bombona helada Nana había dado un paso hacia el saloncito donde la esperaba Mufat adiós adiós repuso Dagenet anda con tu cornudo ella se detuvo nuevamente ¿por qué le llamas cornudo? porque es cornudo caray Nana volvió atrás apoyándose otra vez en la pared muy interesada ah dijo simplemente ¿cómo? ¿no lo sabes? su mujer se acuesta con Faucheri querida eso debió de empezar en el campo hace un momento que me ha dejado Faucheri cuando venía aquí y sospecho que tiene una cita en su casa para esta noche creo que han inventado un viaje Nana permaneció muda sofocada por la emoción me lo suponía dijo al fin golpeándose los muslos lo adiviné nada más verla la otra vez en la carretera si es posible que una mujer honrada engañe a su marido y con esos pelagatos de Faucheri lo que le enseñará va murmuró Dagenet malicioso no se trata de ningún experimento tal vez ella sepa tanto como él entonces ella exclamó indignada qué asco de mundo eso es demasiado sucio perdón gritó un camarero cargado de botellas separándolos Dagenet la trajo hacia sí y la retuvo un instante de la mano había adoptado su voz metálica una voz de notas armoniosas que tenía éxito con las mujeres adiós querida sabes que te sigo amando ella se desprendió sonriendo ahogada sus palabras en una tempestad de gritos y bravos que hacían temblar la puerta del salón tonto eso concluyó pero no importa sube uno de estos días charlaremos luego poniéndose más seria y en un tono de burguesa indignada agregó con que es cornudo eso querido es muy aburrido a mí siempre me ha empalagado un cornudo cuando al fin entró en el reservado vio a Mufat sentado en un estrecho sofá con aire resignado pálido y las manos temblorosas no le hizo ningún reproche ella turbada vacilaba entre la piedad y el desprecio pobre hombre a quien una infame mujer engañaba tan indignamente tenía deseos de echársele al cuello para consolarle pero por otro lado era justo porque él era idiota con las mujeres eso le enseñaría no obstante la piedad pudo más no la abandonó después de comerse las ostras como se había prometido apenas permanecieron un cuarto de hora en el café anglais y regresaron al boulevard haussmann eran las once antes de medianoche habría encontrado un buen medio para despedirlo sin brusquedad por prudencia en la antesala le ordenó a Zoe lo esconderás y le recomendarás que no haga ruido si el otro sigue conmigo pero donde lo meto señora escóndelo en la cocina es lo más segura Mufat en la habitación se quitaba la levita ardía un buen fuego siempre la misma alcoba con sus muebles de palisandro sus colgaduras y sus sillas de damasco bordado con grandes flores azules sobre fondo gris por dos veces Nana había soñado renovarla la primera en terciopelo negro y la segunda en raso blanco y con rosas enlazadas pero desde que Steiner consentía el dinero que eso costaría lo exigía para comer solo tuvo el capricho de una piel de tigre delante de la chimenea y de una lamparilla de cristal colgada del techo ya no tengo sueño y no me acuesto dijo Nana cuando se encerraron el conde la obedecía con una sumisión de hombre que ya no teme ser visto su único cuidado era no enojarla como quieras murmuró no obstante aún se quitó los botines antes de sentarse frente al fuego uno de los placeres de Nana consistía en desvestirse ante el espejo de su armario en el que se veía de pies a cabeza dejaba caer hasta la camisa luego totalmente desnuda se olvidaba de lo demás y se contemplaba largamente era una pasión de su cuerpo un arrobamiento por la tersura de su piel y la línea ondulante de su talle y se quedaba alelada y absorta en un amor a sí misma con frecuencia el peluquero la encontraba así sin que ella volviese la cabeza entonces Mufat se enfadaba y ella se sorprendía ¿qué le importaba? aquello no era para los demás sino para ella aquella noche queriéndose contemplar mejor encendió las seis velas de los apliqués pero cuando dejaba resbalar la camisa se detuvo preocupada desde hace un momento con una pregunta que tenía en la punta de la lengua ¿no has leído el artículo del Fígaro? el periódico está sobre la mesa la risa de Dagenet le volvía a la memoria y la saltaba cierta duda si ese Fauceri la había criticado se vengaría dicen que trata de mí el artículo repuso ella afectando un aire indiferente ¿qué opinas tú querido? y soltando su camisa esperando que Mufat acabase la lectura permaneció desnuda Mufat leía lentamente la crónica de Fauceri titulada La mosca de oro era la historia de una muchacha nacida de cuatro o cinco generaciones de borrachos la sangre viciada por una larga herencia de miseria y embriaguez que en ella se transformaba en una degradación nerviosa de su sexo había crecido en un arrabal en el arroyo parisiense y alta hermosa de carne soberbia como planta de estercolero vengaba a los indigentes y a los abandonados a los cuales pertenecía con ella la podredumbre que se dejaba fermentar en el pueblo ascendía y pudría a la aristocracia ella se convertía en una fuerza de la naturaleza en un fermento de destrucción sin quererlo ella misma corrompiendo y desorganizando París entre sus muslos de nieve y al final del artículo aparecía la comparación de la mosca una mosca de color de sol y envuelta en basura una mosca que tomaba la muerte de las carroñas toleradas a lo largo de los caminos y que zumbando bailando lanzando brillos de joya envenenaba a los hombres con solo ponerse sobre ellos en los palacios que invadía entrando por las ventanas Mufat levantó la cabeza con los ojos fijos mirando al fuego ¿y qué? preguntó Nana pero no respondió pareció que quería releer la crónica una sensación de frío recorría su espalda desde la nuca aquella crónica estaba escrita diabólicamente con un cabrioleo de frases una exageración de palabras imprevistas y de reproches barrocos no obstante quedó impresionado por una lectura que de golpe le acababa de despertar todo lo que no quería remover desde hacía unos meses entonces levantó la mirada Nana se había absorbido en su arrobamiento de sí misma inclinaba el cuello mirando con atención en el espejo un pequeño lunar que tenía encima de la cadera derecha y se lo tocaba con la punta de un dedo haciéndolo resaltar más sin duda porque lo encontraba gracioso y bonito en aquel sitio luego estudió otras partes de su cuerpo divertida y dominada por sus curiosidades viciosas de chiquilla siempre la sorprendía el contemplarse tenía el aspecto asombrado y seducido de una muchacha que descubre su pubertad lentamente abrió los brazos para destacar su busto de Venus mórbida doblando la cintura para examinarse de frente y de espalda deteniéndose en el perfil de sus senos y en las redondezas fugitivas de sus muslos y acabó por recrearse en el singular juego del balanceo a derecha e izquierda la rodilla separada y el talle girado sobre sus riñones con el estremecimiento continuo de una almea bailando la danza del vientre Mufat la contemplaba ella le daba miedo el periódico había caído en sus manos en aquel minuto de visión clara se despreciaba eso era en tres meses ella había corrompido su vida y ya se sentía viciado hasta la médula por suciedades que jamás habría sospechado todo iba a pudrirse en él en aquellos momentos y por un instante tuvo conciencia de su mal vio la desorganización aportada por aquel fermento el envenenado su familia desecha y un rincón de la sociedad que crujía y se desvanecía y no pudiendo apartar los ojos la miró con fijeza y trató deshacerse con la visión de su desnudez Nana no se movía un brazo tras la nuca y una mano cogiendo la otra echaba hacia atrás la cabeza separando los codos Mufat veía de sorlayo sus ojos entornados su boca entreabierta y su rostro ahogado en una risa amorosa y por detrás su mata de cabellos rubios destrenzada que le caía sobre la espalda como la melena de una leona doblada y el flanco tendido mostraba sus riñones sólidos sus senos duros de guerrera y los músculos fuertes bajo la blancura satinada de la piel una línea fina apenas ondulada por el hombro y la cadera la recorría desde uno de sus codos a los pies Mufat seguía con la vista aquel perfil tan tierno aquellas fugas de carne rubia ahogándose en sus luminosidades doradas en aquellas redondeces donde la llama de las bujías ponía reflejos de seda pensaba en su antiguo horror a la mujer al monstruo de la escritura lúbrica oliendo a fiera Nana era velluda una pelusa rubia le dejaba un cuerpo de terciopelo mientras que en su torso y en sus muslos de hembra en los relieves carnosos cruzados de pliegues profundos que daban al sexo el velo turbador de su sombra había la bestia era una bestia de oro inconsciente como una fuerza y cuyo solo aroma envilecía al mundo Mufat continuaba mirando obsesionado poseído hasta el punto de que habiendo cerrado los párpados para no ver más el animal reapareció en el fondo de las tinieblas agrandado terrible exagerando su postura ahora permanecería allí delante de sus ojos en su carne para siempre Nana se apelotonaba sobre sí misma un estremecimiento de ternura pareció recorrer todos sus miembros con los ojos húmedos se encogía como para sentirse mejor luego separando las manos las deslizó a lo largo de sus flancos hasta los senos que oprimió en un ademán nervioso y arrogante se fundía en una nueva caricia de todo su cuerpo frotándose las mejillas a la derecha e izquierda contra sus hombros con mimo gatuno su boca golosa soplaba sobre sí el deseo alargó los labios se besó largamente junto a una axila riendo a la otra Nana que como ella también se besaba en el espejo entonces Mufat exhaló un suspiro fatigado y largo ese placer solitario le exasperaba bruscamente se sintió arrebatado como por un fuerte viento cogió a Nana entre sus brazos en un arranque de brutalidad y la arrojó sobre la alfombra déjame gritó ella me haces daño él tenía conciencia de su derrota la sabía estúpida soes y embustera y la quería aunque estuviese envenenada qué bruto exclamó furiosa cuando dejó que se levantase no obstante se calmó ahora se iría después de ponerse una camisa de noche con encajes se sentó en el suelo delante del fuego era su sitio preferido al preguntarle de nuevo a Mufat sobre la crónica de Faucheri él contestó con vaguedad deseando evitar una escena además ella declaró que a Faucheri se lo pasaba por cierta parte luego cayó en un largo silencio pensando en el medio de despedir al conde quería encontrar una manera amable porque en el fondo era una buena muchacha y le molestaba disgustar a las personas sobre todo cuando ese era cornudo idea que concluyó por enternecerla entonces dijo al fin mañana esperas a tu esposa Mufat se había estirado en un sillón con aire adormilado y los miembros laxos dijo sí con un gesto Nana le contemplaba seria y cavilando sentada sobre una pierna se cogía el otro pie con las manos y maquinalmente le daba la vuelta de un lado a otro hace tiempo que estás casado 19 años ya y tu mujer es amable os lleváis bien él se cayó luego con tono distante le dijo sabes que te he rogado que no hables nunca de esas cosas vaya y porque no replicó Nana molesta no me comería a tu mujer hablando de ella puedes estar seguro querido todas las mujeres valemos lo mismo te ruego que no vuelvas a hablarme en el sentido que lo has hecho otras veces de las mujeres honradas dijo el conde con cierta dureza tú no la conoces al oír esto Nana se hirguió sobre sus rodillas que no las conozco pero ni siquiera son limpias tus mujeres honradas no lo son me haces reír con tus mujeres honradas no me exasperes ni me obligues a decirte cosas de que luego me arrepentiría el conde por única respuesta masculló sordamente una injuria a su vez Nana se puso blanca de puro pálida y le contempló algunos instantes sin hablar después con su voz clara qué harías le preguntó si tu mujer te engañase Mufat hizo un gesto amenazador bien y si te engañase yo oh tú murmuró él encogiéndose de hombros verdaderamente Nana no tenía mal fondo desde las primeras palabras resistía al deseo de espetarle la verdad y yana hubiera preferido decírselo amistosa y tranquilamente pero al fin él la exasperaba y era cosa de acabar entonces pequeño repuso ella no sé qué diablo se estás haciendo aquí desde hace dos horas me estás abrumando vete vete a buscar a tu mujer que está engañándote con Faucieri sí precisamente calle tight boat esquina a la calle de provence ya ves que te doy las señas después triunfante viendo a Mufat ponerse en pie con la vacilación de un buey aturdido por un golpe de masa si las mujeres honradas se dedican a virlarnos nuestros queridos buenas están vuestras mujeres honradas pero no pudo proseguir con un movimiento terrible el conde la derribó en tierra y levantando el pie quería aplastarle la cabeza para hacerla callar por un momento Nana tuvo un miedo atroz Mufat ciego como un loco se había puesto a recorrer la habitación entonces el silencio que reinó la lucha que le agitaba la conmovieron hasta hacerle verter lágrimas experimentaba un remordimiento moral y acurrucándose ante el fuego intentó consolarle te juro querido mío que creí que lo sabías a no ser así ten la seguridad de que no se hubiera hablado de ello además quizás no sea verdad yo nada afirmo me lo han dicho la gente charla pero eso que prueba haces mal en encolerizarte si yo fuese hombre maldito el caso que haría de las mujeres las mujeres tanto las más encopetadas como las más bajas todas valen lo mismo si todas son lo mismo hablaba mal de las mujeres por abnegación queriendo hacer el golpe menos cruel pero él ni la escuchaba ni la oía había vuelto a ponerse sus botines y su gabán todavía permaneció un momento recorriendo la estancia después en un postre arranque tropezando al fin con la puerta se marchó Nana quedó confusa ea buen viaje prosiguió diciendo en voz alta ella sola vaya una finura la de ese hombre cuando le hablan he sido la primera en arrepentirme y he procurado demostrárselo además su presencia me exaltaba los nervios sin embargo estaba descontenta rascándose las piernas con ambas manos pero enseguida se consoló va no tengo yo la culpa de que le engañen y corrió a rebujarse en la cama llamando a Zoe para que quisiese entrar al otro que estaba de espera en la cocina en la calle Moffat caminó violentamente acababa de caer un nuevo chaparrón resbalaba sobre el grasiento empedrado alzando la cabeza con un movimiento maquinal vio jirones de nubes color de hollín que corrían ante la luna a aquella hora en el boulevard Hausmann los transeúntes eran muy escasos bordió las empalizadas de la ópera buscando la oscuridad y tartamudeando frases sin hilación aquella mujer mentía había inventado aquello por estupidez y crueldad él debió haberle aplastado la cabeza cuando la tenía bajo sus pies al fin y al cabo era ya demasiada vergüenza no la volvería a ver ni a tocar o sería preciso que fuese muy cobarde y respiraba profundamente como el que se ve libre de un ominoso yugo aquel monstruo desnudo estúpido destilando baba sobre todo lo que él respetaba desde hacía cuarenta años la luna se había despejado y una sábana blanca bañó la desierta calle tuvo miedo y rompió en sollozos repentinamente desesperado enloquecido como si hubiese caído en una cima inmensa dios mío balbuceó se acabó todo ya nada existe a lo largo de los bulevares los rezagados apresuraban el paso trató de calmarse la historia de aquella ramera volvía a su cerebro hecha una brasa hubiera querido razonar por la mañana la condesa debía regresar del castillo de la señora de cheseles nada en efecto le impedía regresar a parís la tarde del día anterior y pasar la noche en casa de aquel hombre ahora se acordaba de ciertos detalles de su estancia en las fondetes una tarde había sorprendido a Sabine bajo los árboles tan conmovida que ni siquiera acertaba a contestarle el hombre está allí ¿por qué no iba a estar ella ahora en su casa? a medida que lo recordaba la historia le parecía más verosímil acabó por encontrarla natural y necesaria mientras él se quedaba en mangas de camisa en casa de una ramera su mujer se desvestía en la habitación de un amante nada más simple ni más lógico razonando así se esforzó en permanecer tranquilo era una sensación de caída en la locura de la carne que se alargaba ganando y llevándose a todo el mundo que le rodeaba las imágenes tibias le perseguían pensando en Ana desnuda evocó bruscamente a Sabine desnuda ante esta visión que las aproximaba en un aparente impudor bajo un mismo soplo de deseo se tambaleó en la calzada estuvo a punto de aplastarle un coche unas mujeres que salían de un café le dieron unos codazos riéndose entonces vencido de nuevo por las lágrimas a pesar de su esfuerzo por no querer llorar ante la gente se metió en una calle oscura y vacía la calle Rossini y a lo largo de las casas silenciosas lloró como un niño se acabó decía con voz sorda ya no hay nada nada más lloraba tan violentamente que se apoyó en una puerta escondiendo el rostro entre sus manos mojadas un ruido de pasos le hizo huir sentía una vergüenza y un miedo que le obligaban a huir de la gente con el inquieto caminar de un merodeador nocturno cuando los paseantes se le cruzaban en la acera trataba de adoptar una postura desenvuelta imaginando que leían su historia en el balanceo de sus hombros había seguido la calle de la grange batelier hasta la calle del arrabal de montmatre el brillo de las luces le sorprendió y retrocedió sobre sus pasos durante casi una hora recorrió así todo el barrio escogiendo los lugares más sombríos sin duda tenía un fin al que sus pies le llevaban por sí mismos pacientemente y a través de un camino complicado continuamente por sus vueltas por fin en la esquina de una calle levantó la mirada había llegado era la esquina de la calle Tide Boat y la calle de Provence había tardado una hora para llegar allí cuando en cinco minutos habría llegado se acordó de que una mañana del mes anterior había subido a casa de Faucheri para darles las gracias por una crónica cerca del baile de las tuyerías en la que le nombraban grababa el periodista el apartamento estaba en el entresuelo con ventanitas cuadradas medio ocultas por la gran pancarta de una tienda hacia la izquierda la última ventana aparecía cortada por una banda de viva claridad un rayo de luz que pasaba entre las cortinas entreabiertas y se quedó con los ojos fijos en aquella raya luminosa absorto esperando cualquier cosa la luna había desaparecido en un cielo color de tinta del que caía una niebla helada sonaron las dos en la trinidad la calle de Provence y la de Taibout se desvanecieron con las manchas vivas de los mecheros de gas que se ahogaban a lo lejos en medio de un vago amarillento Mufat no se movía allí estaba la alcoba se acordaba forrada de adrinópolis rojo con una cama Luis XIII al fondo la lámpara debía de estar a la derecha sobre la chimenea sin duda estaban acostados porque no pasaba ni una sombra ante la luz que brillaba inmóvil como el reflejo de una lamparilla y él siempre con los ojos fijos seguía mentalmente su plan llamaba subía a pesar de las protestas del portero echaba abajo la puerta con los hombros caía sobre ellos en la cama y sin darles tiempo a deshacer su abrazo durante un momento la idea de que no estaba armado le detuvo y entonces decidió que los estrangularía volvía a su plan y lo perfeccionaba esperando siempre algún indicio algo que le diese la certeza si una sombra de mujer hubiese aparecido en aquel instante habría llamado pero la idea de que pudiera engañarse le helaba qué diría las dudas le asaltaban su mujer podía no estar en casa de aquel hombre era monstruoso imposible no obstante permanecía allí invadido poco a poco por un abandono hundiéndose en una lacitud que la larga espera alucinaba con la fijeza de la mirada cayó un chaparrón dos vigilantes nocturnos se aproximaron y tuvo que abandonar el rincón de la puerta en que se había refugiado cuando se perdieron por la calle de Provence regresó mojado y estremecido la raya luminosa continuaba brillando en la ventana esta vez estuvo a punto de irse cuando pasó una sombra fue tan rápida que creyó haberse equivocado pero de pronto y sucesivamente se cruzaron otras sombras una gran agitación se percibía en el gabinete y él clavado nuevamente en la acera sentía una intolerable sensación de quemadura en el estómago y ahora esperaba para comprender los perfiles de brazos y piernas huían una mano enorme pasaba con la silueta de un jarro no distinguía nada claramente y no obstante le parecía reconocer un peinado de mujer y discutió consigo habría dicho que era el peinado de Sabine solo que la nuca parecía más ancha en aquellos momentos no sabía más no podía más su estómago le hacía sufrir de tal manera en una angustia de incertidumbre espantosa que se apretaba contra la puerta para reprimir el temblor que le atormentaba luego como a pesar suyo no apartaba los ojos de aquella ventana su cólera se fundió en una imaginación de moralista se veía diputado tomaba la palabra en una asamblea y arremetía contra la delegación anunciando catástrofes y rehacía el artículo de Faucheri sobre la mosca envenenada y salía a escena afirmando que no había sociedad posible con aquellas costumbres de bajo imperio esto le alivió pero las sombras habían desaparecido sin duda se habían vuelto a acostar pero él aún esperaba mirando siempre dieron las tres luego las cuatro no podía irse cuando caían chaparrones se metía en el umbral de la puerta mojado los pies ya no pasaba nadie por allí de vez en cuando los ojos se le cerraban como abrazados por la raya de luz de la cual pendía tozudamente con una obstinación imbécil otras dos veces las sombras se volvieron a acusar repitiendo los mismos gestos pasando el perfil de un jarro enorme y dos veces más la calma se restableció arrojando la lámpara su discreta luz de complicidad aquellas sombras aumentaban sus dudas por otro lado una idea repentina le apaciguó retrasando el momento de actuar no tenía más que esperar que saliera su esposa reconocería a Sabine nada más simple sin escándalo y una seguridad absoluta bastaba con esperar allí de todos los sentimientos confusos que le habían agitado ahora sólo percibía una sorda necesidad de saber pero el aburrimiento le adormecía en aquella puerta para distraerse trató de calcular el tiempo que habría de esperar Sabine tenía que estar en la estación a las nueve esto le daba cerca de cuatro horas y media seguro de su paciencia no se movería por nada y hallaba un encanto a enseñar que su espera en la noche sería eterna de pronto la raya luminosa se apagó este hecho tan simple significó una catástrofe inesperada para él algo desagradable y turbador evidentemente acababan de apagar la lámpara y se disponían a dormir a aquella hora era lo más razonable pero a él le irritó porque ahora aquella ventana oscura ya no le interesaba la observó durante un cuarto de hora y luego el cansancio le hizo abandonar la puerta y estuvo paseándose hasta las cinco yendo y viniendo mientras levantaba la vista de cuando en cuando la ventana continuaba muerta y a veces se preguntaba si no habría soñado que danzaban sombras tras aquellos cristales una enorme fatiga le atormentaba un atontamiento que le hacía olvidar que era lo que esperaba en la esquina de la calle tropezando contra un bordillo despertándose sobresaltado con el glacial estremecimiento de un hombre que no sabe ya dónde está no había nada que mereciese tanta molestia y ya que aquellas personas dormían había que dejarles dormir por qué meterse en sus asuntos la noche estaba muy oscura y nadie sabría jamás aquellas cosas y entonces todo se desvaneció en él incluso su oscuridad ante el deseo de acabar pronto y encontrar en algún sitio algún alivio aumentaba el frío y la calle era a cada instante más insoportable por dos veces se alejó y se aproximó arrastrando los pies para alejarse luego aquello había acabado ya no existía nada más bajó hasta el boulevard y no regresó fue una excursión sombría a lo largo de las calles caminaba despacio siempre con el mismo paso siguiendo las paredes sus talones resonaban y no veía más que su sombra girando creciendo y replegándose a cada michero de gas esto le mecía y le distraía maquinalmente más tarde nunca sabría por dónde había pasado le parecería que estuvo arrastrándose durante horas dando vueltas en redondo en un círculo únicamente conservó un recuerdo muy claro sin poder explicarse cómo se encontró con el rostro pegado a la verja del pasaje de los panoramas sujetando los barrotes con las manos no los sacudía sólo trataba de ver el pasaje invadido por una emoción que linchaba el pecho pero no distinguía nada una ola de tinieblas recorría la galería desierta y el viento que recorría la calle Saint-Marc le azotaba el rostro con una humedad de bodega y se obstinaba allí luego saliendo de un sueño se quedó asombrado preguntándose qué buscaba a aquella hora pegado a aquella verja con tal apasionamiento que los barrotes se le habían clavado en el rostro entonces reemprendió el camino desesperado llenó el corazón de una última tristeza como traicionado y solo mientras seguía adelante entre las sombras al fin amaneció con ese clarear sucio de las noches de invierno tan melancólico en el cenagoso pavimento de París Moufat había vuelto a las anchas calles sin construcción que rodeaban el terreno en obras de la nueva ópera empapadas por los chaparrones holladas por las carretillas el suelo gredoso se había transformado en un fangal y sin mirar donde pisaba Moufat continuaba caminando escurriéndose y encontrando puntos de apoyo el despertar de París las cuadrillas de barrenderos y los primeros grupos de obreros le trajeron una nueva turbación a medida que avanzaba el día se le miraba con sorpresa al verle con el sombrero chorreando agua lleno de barro y como asustado durante mucho tiempo se refugió contra las empalizadas entre los andamiajes en su ser vacío sólo latía un pensamiento el de que era una pobre ruina entonces pensó en Dios esta brusca idea de un socorro divino de un consuelo sobrehumano le sorprendió como algo inesperado y extraño despertaba en él la imagen del señor Benot moviendo su pequeña y rechoncha persona con sus dientes cariados ciertamente el señor Benot a quien rehuía desde hacía meses evitando verle se sentiría feliz si iba a llamar a su puerta para llorar en sus brazos en otros tiempos Dios le reservaba todas estas misericordias al menor pesar al menor obstáculo interponiéndose en su vida entraba en una iglesia se arrodillaba humillaba su pequeñez ante la soberana omnipotencia y salía fortificado por la oración dispuesto al abandono de los bienes de este mundo con el único deseo de su salvación eterna sin embargo actualmente ya no practicaba más que por sacudidas a las horas en que el terror al infierno se apoderaba de él le habían invadido toda clase de perezas y nana perturbaba sus deberes la idea de Dios le asombraba porque no había pensado en Dios inmediatamente cuando aquella espantosa crisis resquebrajada y deshacía su débil humanidad mientras buscaba una iglesia en su caminar lastimoso estaba desorientado la hora matinal le hacía confundir las calles luego cuando doblaba el recodo de la calle chaucé dantín descubrió la trinidad en el extremo como una torre vaga que se fundía en la bruma las estatuas blancas dominando el jardín desierto parecían venus friolentas entre las hojas amarillas de un parque bajo el pórtico respiró un instante fatigado por la subida de la amplia escalinata luego entró la iglesia estaba fría con la calefacción apagada desde la víspera y con sus altas bóvedas de una niebla fina que se filtraba a través de los ventanales una sombra anegaba la parte baja de las naves allí no había ni un alma y sólo se oía en el fondo de aquella oscuridad lóbriga un ruido de suecos algún vedel arrastrando los pies en la aspereza del despertar él sin embargo después de tropezar con una serie de sillas perdido llorándole el corazón fue a caer de rodillas frente a la verja de una capillita que había cerca de la pila del agua bendita unía las manos y buscaba sus oraciones aspirando todo su ser para entregarse en un arrebato pero sus labios sólo tartamudearon las palabras su espíritu continuaba huyendo volviendo afuera reanudando su caminata sin parar como bajo el azote de una necesidad implacable y repetía oh dios mío socórreme dios mío no abandones a esta criatura tuya que se encomienda tu justicia dios mío te adoro no me dejes perecer bajo los golpes de tus enemigos nada le respondía la sombra y el frío caían sobre sus hombros mientras el ruido de sus pisadas siguiendo adelante le impedía rezar no oía más que aquel ruido irritante en la iglesia desierta donde aún no se había empezado a barrer antes de las primeras misas entonces apoyándose en una silla se levantó crujiéndole las rodillas dios aún no estaba porque tenía él que ir a llorar en los brazos del señor venot si no podía hacer nada y maquinalmente regresó a casa de nana una vez fuera después de un resbalón sintió que las lágrimas sacudían a sus ojos pero sin cólera contra la suerte simplemente por débil y enfermo estaba demasiado cansado había recibido demasiada lluvia y sentía un inmenso frío la idea de volver a su sombrío palacio de la calle miró mesnil le helaba el portal de la casa de nana aún no estaba abierto y tuvo que esperar que apareciera el portero al subir sonreía penetrado ya por el muelle calor placentero de aquel nido donde se podría atender y dormir Zoe al abrirle hizo una mueca de estupor y de inquietud la señora por culpa de una terrible jaqueca no había pegado un ojo iría a ver si la señora no estaba dormida y se deslizó en la habitación mientras él se derrumbaba en un sillón de la sala casi inmediatamente apareció nana saltaba de la cama y apenas tuvo tiempo de ponerse unas enaguas descalza con los cabellos revueltos y el camisón arrugado y desgarrado en el desorden de una noche de amor como otra vez tú gritó roja de ira bajo el azote de la cólera iba a ponerle ella misma de patitas en la calle pero al verle tan destrozado tan acabado sintió una súbita piedad muy bien mi pobre perro repuso nana con más dulzura qué ha ocurrido lo has espiado verdad sólo para amargarte él no respondía tenía el aspecto de un animal abatido no obstante ella comprendió que seguía sin tener pruebas y para tranquilizarle le dijo ya ves que me engañaba tu mujer es honrada palabra de honor ahora pequeño mío tienes que volver a tu casa y acostarte lo necesitas mofat no se movió anda vete no puedo tenerte aquí no pretenderás quedarte a estas horas sí acostémonos balbuceó él ella reprimió un gesto de violencia la paciencia se le agotaba era que él se volvía idiota vamos vete dijo ella por segunda vez no entonces ella estalló exasperada revuelta esto es asqueroso comprende que estoy de ti hasta la coronilla vete a buscar a tu mujer que te hace cornudo si te hace cornudo y ahora soy yo quien te lo dice te basta no me dejarás en paz los ojos de mofat se llenaron de lágrimas unió las manos suplicándole acostémonos de pronto nana perdió la cabeza ahogada a ella misma por sollozos nerviosos se abusaba de ella acaso le importaban todas aquellas historias cierto que ella había puesto todos los medios posibles para instruirle por gentileza y le quería hacer pagar los platos rotos y no ella tenía buen corazón pero no tanto por todos los diablos que ya estoy harta gritó ella pegando puñetazos en un mueble y yo que me esforzaba que quería ser fiel pero querido mañana sería rica si yo dijese una palabra él levantó la cabeza sorprendido jamás había pensado en aquella cuestión de dinero si ella expresaba un deseo enseguida lo satisfaría toda su fortuna era de ella no ya es demasiado tarde replicó nana rabiosa me gusta los hombres que dan sin que se les pida no ya ves aunque me dieses un millón por una sola vez lo rechazaría se acabó tengo otras cosas ahí vete o no respondo de nada cometería una desgracia avanzaba hacia él amenazadora y durante su desespero de buena muchacha puesta a prueba convencida de su derecho y de su superioridad sobre las gentes honradas que él abrumaban se abrió la puerta bruscamente y se presentó Steiner esto fue el colmo lanzó una terrible exclamación vamos aquí está el otro Steiner aturdido por el estallido de su mismo grito se detuvo la presencia inesperada de Mufat le contrarió porque tenía miedo a una explicación ante la cual retrocedía desde hacia tres meses cerrando los ojos se balanceaba irritado y evitaba mirar al conde resoplaba con el rostro encendido y descompuesto de un hombre que ha recorrido París para dar una buena noticia y que se siente caer en medio de una catástrofe ¿qué quieres tú? preguntó crudamente nana tuteándole y sin importarle el conde yo yo tartamudeó vengo a traerle lo que ya sabe ¿qué? vacilaba la antevíspera ella había dicho que si no encontraba mil francos para pagar un recibo no le recibiría más desde hacia dos días lo recorría todo y por fin aquella misma mañana acababa de completar la suma los mil francos acabó por decir sacándose un sobre del bolsillo nana lo había olvidado los mil francos gritó pero es que pido limosna toma mira el caso que hago de tus mil francos cogió el sobre y se lo arrojó a la cara él como judío prudente lo recogió con cierto esfuerzo miraba a la joven como atontado Mufat cruzó con él una mirada de desesperación mientras ella se ponía en jarras para gritar más fuerte ¿qué? ¿acabaréis de insultarme? tú querido estoy muy contenta de que hayas venido porque ya ves la limpieza va a ser completa jala fuera largo de aquí y como ellos no se movieran paralizados agregó decís que hago una tontería es posible pero ya me habéis fastidiado demasiado y silencio estoy harta de ser elegante si reviento es cosa mía quisieron tranquilizarla suplicándole una dos os negáis a iros pues mirad tengo compañía y con brusco ademán abrió de par en par la puerta de su dormitorio entonces los hombres vieron a Fontán en la cama deshecha éste no esperaba ser exhibido de aquella manera tenía las piernas al aire la camisa remancada y se revolcaba como un cabrito en medio de los encajes arrugado con su piel negra sin embargo no se turbó acostumbrado a las sorpresas de los escenarios tras la primera sacudida de sobresalto encontró una expresión apropiada para salir honrosamente del trance e hizo el conejo como él decía avanzando la boca y arrugando la nariz moviendo los hicos su cabeza de fauno canalla resumaba vicio era a Fontán a quien desde hacia ocho días Nana iba a buscar al varietés en una chaladura de ramera encaprichada por la fea mueca de los cómicos aquí está dijo ella señalándolo con un gesto de trágica Mufat que lo había aceptado todo se revolvió ante esta afrenta puta tartamudeó pero Nana ya en la habitación retrocedió para decirle la última palabra puta de qué y tu mujer y se marchó pegando un portazo y pasando enfurecida el cerrojo los dos hombres se quedaron solos y se miraron en silencio Zoe acababa de entrar pero no los echó sino que les habló muy razonablemente como persona prudente encontraba la tontería de la señora demasiado fuerte no obstante la defendía con aquel sinvergüenza no duraría mucho pero había que dejar que le pasase la fiebre los dos hombres se retiraron no habían dicho una palabra en la acera conmovido por cierta fraternidad se dieron un apretón de mano silencioso y dándose la espalda se alejaron cada uno por su camino cuando por fin regresó Mufat a su palacete de la calle miró Mesnil llegaba precisamente su esposa se encontraron en la amplia escalera cuyas sombrías paredes dejaban caer un escalofrío helado levantaron los ojos y se vieron el conde aún tenía las ropas embarradas y la palidez espantosa de un hombre que regresa del vicio la condesa como destrozada por una larga noche de viaje en tren se dormía en pie mal peinada y ojerosa y ojerosa y ojerosa y ojerosa y ojerosa y ojerosa yuosa y ojerosa Gracias.